El acta de la sesión número 44 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 45 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor Secretario, dará lectura a la cuenta. Muy bien, Presidente. Se ha recibido oficio del Secretario General de la Cámara, mediante el cual comunice el diputado general de la Cámara... En segundo lugar, un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cordero, Flores, Morales, doña Carla, Pérez, doña Marlene y Weiss, y de los diputados de la ciudad de Beltrán, Durán, Don Eduardo, Guzmán, Mesa y Ollarzo, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para limitar la utilización de aparatos telefónicos en recintos penitenciarios. Las excusas del señor Ministro de Hacienda para asistir a la sesión de hoy en razón de que debe viajar fuera del país. No obstante, hace presente que asistirá a una sesión de la Comisión de Hacienda por la misma materia. Excusas también del Fiscal Nacional Económico para asistir a la sesión de hoy en razón de no contar con antecedentes ni competencias vinculadas a las materias debatidas en la moción. Las excusas de la Asociación Nacional de Armadores para exponer en la sesión de hoy, manifestando su especial interés en el proyecto, por lo que solicitan poder participar en la siguiente sesión. Solicitó de audiencia al presidente de Odecu y de Conadecu para exponer acerca de su visión respecto al proyecto de hoy sobre el caotaje marítimo. Y por último, indicación de la ejecutiva a la moción en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada y está con su correspondiente informe financiero. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor Secretario. Sí, eso quedó por definir, la fecha de la sesión especial. Sí, vamos a pasar al punto varios, hay el momento también para que... Sí, perfecto. Estamos en varios, tiene la palabra solicitada el diputado Felipe Camaño. Diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, el día de hoy en esta comisión quiero... Está con el micrófono apagado. El micrófono, por favor. Por favor, diputado. Aparto nuevamente. Muchas gracias, presidente. Quiero a través de la comisión exponer un caso que nosotros hemos detectado también en nuestro distrito y es la situación que está viviendo la comunidad educativa de la escuela 27 de abril en la comuna de Chillán, región de Ñugle, donde con mi equipo territorial hemos recibido distintos testimonios de los miembros de la comunidad quienes... Están muy preocupados del peligro que hoy reviste la N-666. Muchas gracias, ministro. Ruta que actualmente tiene en una exposición a los estudiantes por la cantidad de, por la grande velocidad que pasan los vehículos en esta zona. Por tanto, queremos solicitar a la comisión que se oficie al Serenio de Obras Públicas de la región y al director de habilidad con la intención de que se tomen todas las medidas necesarias, dotar de tecnologías, de lomos de toro, señal ética y otras que eviten accidentes de tránsito en la cercanía de la escuela con el fin de proteger no solamente la integridad de los niños, sino que de la comunidad educativa en su conjunto. Por otro lado, también quiero hacer una solicitud de invitación, presidente. Primero, invitar a solicitud del diputado Cifuentes al sindicato número uno de transportistas escolares de Limarí, quienes desean exponer ante la comisión una grave situación que hoy los aqueja respecto al atraso del bono compensatorio a transportistas escolares de Limarí. Y también, a propósito del proyecto de ley sobre cabotaje, el cual yo sé que también el gobierno tuvo la voluntad y la disposición de crear esta ley muy importante, y la idea es poder vincular a distintos gremios, etcétera, para poder hacer una buena legislación. Que se pueda invitar a la comisión del sindicato de la empresa Administradores de Naves Humboldt y a su presidente, don Simón P. K. Beric, quienes desean exponer sobre los alcances de este proyecto de la ley que tienen los trabajadores mercantes chilenos. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Felipe Camaño. Tiene la palabra solicitada el diputado Mauro González. Diputado. Gracias, presidente. Un gusto saludarlo, igual que a todos los colegas presentes. Presidente, quiero hacer presente dos cartas que me han llegado de la Federación Nacional de Gente de Mar y de la Federación Representante del Sindicato de Trabajadores del Sur, FECI-TRASUR, y leer solamente un extracto de ella, en relación a la Federación Nacional de Gente de Mar, quien representa a cuatro sindicatos de Puerto Montt, hacen presente como federación que vemos con preocupación las excepciones instauradas en el proyecto de ley en cuestión y que de aprobar se dejaría miles de marinos mercantes sin su fuente laboral, teniendo presente que nuestra profesión es de carácter de oficio, por lo que nuestras carreras y cursos son exclusivos para trabajar a bordo de las naves mercantes. Y en el caso de FECI-TRASUR, señalan que como marinos mercantes, nuestro oficio es exclusivo para trabajar a bordo de las naves mercantes y siendo nuestra única fuente de ingresos, los cuales se verán disminuidos con el ingreso de tripulación extranjera. Es conocido que estas personas trabajan por sueldos muy inferiores a los nuestros y por periodos de embarco de seis meses o más. Esto en relación, Presidente, a la ley de apertura de cabotaje, que se va a ver en esta comisión en unas sesiones más adelante. Y yo quisiera pedirle, Presidente, si me pone un poquito de atención, por favor, que estas dos federaciones que acabo de nombrar, la Federación Nacional de Gente de Mar y la FECI-TRASUR, que es la Federación Representante de Sindicatos de Trabajadores del Sur, puedan ser recibidas en audiencia cuando se pueda discutir nuevamente, se pueda debatir este proyecto en comisión. Esa es mi petición. Se refiere al cabotaje marítimo. Sí, yo creo que es importante que se pueda legislar, ¿cierto?, de cara a los trabajadores y a las trabajadoras, y en relación a que ellos estén preocupados por este proyecto, qué mejor que recibirlo es escucharles en la comisión cuando sea un momento oportuno. Y quisiera pedirle a la comisión que pueda tomar ese acuerdo de recibirlo en su momento a estas dos federaciones. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Mauro González. Vamos a ir viendo las invitaciones que están programadas en su momento con el señor Secretario y vamos a coordinarnos para también hacer llegar las invitaciones que sean necesarias de acuerdo al plazo que nos vamos a dar cuando llegue el momento, Diputado Mauro González. Tiene la palabra solicitada el Diputado Carlos Bianchi. Diputado. Gracias, Presidente. La semana pasada hicimos una petición a la comisión para que se pueda coordinar una sesión especial que tiene que ver con lo relacionado con la situación que afecta a la región de Magallanes con respecto a las líneas aéreas, a la frecuencia y a los valores de los pasajes. Presidente, yo quiero pedirle y a los colegas por su intermedio que podamos efectivamente definir una fecha porque en definitiva estaría viajando el gobernador de la región de Magallanes, alcalde de la región de Magallanes para esta sesión especial, el ministro estaría presente y otras autoridades que digan relación con lo que tiene que ver con efectivamente el tema de la conectividad aérea. Entonces, se necesita poder tener esto candelizado, poder tener la fecha para ver el movimiento de muchas personas que van a asistir a esta sesión especial. Por lo tanto, le quiero pedir que definamos una fecha para esta materia, Presidente. Sí, gracias, diputado Carlos Bianchi. Me sugería el diputado Jaime Moulet que podría ser dentro, previo al llegar a Santiago, perdón, a Valparaíso, que sea en Santiago, esta reunión, o este próximo lunes. ¿Es posible, diputado? Sí, no, pero se propone a la comisión para que podamos tener la posibilidad de tener sesión especial en Santiago, para ver este tema. ¿Vamos a pasar a tener sesión especial? No, 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 para ver, para este tema. No, 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 para ver, para ver este tema. Entonces, de 3 a 5, el día lunes, en Valparaíso. ¿3 a 5, lunes? ¿Aquí en Valparaíso? Sí, en Valparaíso, de 3 a 5. ¿Qué pasa con la previa lunes? En la previa, entonces, en la previa a la sesión ordinaria, de 3 a 5. El subsiguiente día lunes, de 3 a 5, ¿les parece? ¿El lunes subsiguiente? Subsiguiente. ¿De la semana regional? 24. 24. Perdón, los lunes tenemos comisión de incendios. Se topa. ¿De 3 a 5? Son dos horas más o menos, pero nos alcanzamos a ir a Santiago. Sí, ordenemos, por favor. Diputado Coloma, ha solicitado la palabra. Sí, presidente, no sé si es por, aprovecho, bueno, voy a hacer otro tema. Primero, yo le recomiendo, presidente, que usted cite el día lunes por las investigadoras, por todo, nunca vamos a tener un horario ideal, vamos a tener que conseguir reemplazos o pedirle a alguien que venga, no sé, pero por experiencia, estamos todos topados los lunes a los distintos horarios. Y a mí me gustaría aprovechar la presencia del ministro, presidente, para que nos pueda informar respecto al estado de los, no sé si usted o el ministro de Obras Públicas, de los escáner, de los escáner, de los distintos puertos de ese ministro de Obras Públicas. Entonces, oficial al ministro de Obras Públicas... Sí, diputado, pero lo que pasa es que previamente hay varias palabras... Ah, perdón, entonces, estamos en Puerto Vario, y por favor, tu turno para que... Sí, sí, por favor. Sí, señor presidente. Por lo tanto, hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de que sea antes, pero también es cierto, nosotros vamos con otras comisiones el día lunes, pero podría ser extender esta, que una alternativa. Extenderla el día martes... Hora y media, después, o sea, nosotros terminamos siete y media, ocho, nueve, siete y media a nueve. Sí, día martes, extensión del... ¿Sí? ¿Mejor? ¿Perfecto? No, no le cuadra, tiene... Yo para nada, lo que pasa es que efectivamente lo que va a ocurrir es que voy a estar solo. O sea, hablemos las cosas, yo sé que acá hay apoyo de los colegas, pero yo prefiero que si se va a hacer el día martes, y que lo agradezco, lo hagamos al comienzo de la sesión y extendemos la misma, ¿no es cierto?, hasta el final esta, al revés, o sea, no deje al final esta especial, sino que inicie con la especial, ¿ah? No me va a quedar los dos, no me va a quedar los dos. Sí, el diputado Mulet, sobre el punto, por favor. Sobre el punto, no recuerdo si también Carlos Bianchi pidió la citación del director nacional de la DGAC, el director general de aeronáutica, sí, está citado también, ¿cierto? Ok, me interesa que venga también y podemos ver otros temas de otros aeropuertos, como el de cierto Atacama, que está tan atrasado. Gracias. Es que estoy en la hoja, estoy en el gobierno interior. Que no es el mismo, que vengan los dos, claro. Claro. Presidente, te he invitado el director de la Junta Aeronáutica Civil, yo pedí el director de la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil. Sí, es importante, señor secretario, que hay... Y vosotros, señor. Para que no nos confundamos con las invitaciones, que me dice... El director también de la DGAC, que no es lo mismo que la Junta de Aeronáutica Civil. Sí, la JAC no es lo mismo. Exacto. Y como para tener dos invitaciones. Si hay acuerdo, porque él es el que tiene que ver... Si hay acuerdo, podría ser el acuerdo de la sesión especial esta, pero podría ser una hora, ¿estará bien, diputado Bianchi, para tocar el tema y suficiente para después la continuidad de nuestra comisión? Sí, vienen de muy lejos, vienen de Magallanes, ¿cierto? Tienen varios autoridades, entonces, también esto, tiene que poner el fin la hora. No sé, ve usted, ¿creen que una hora está abierta? No, de 4 y media, no, de 4 y media, no, de 4 y media estoy en comisión de gobierno interior, A las 5 la adelantáis. En media hora, podría ser adelantarla de las 5 de la tarde. La posibilidad puede ser citar por una hora y hasta el término del horario que corresponde y después extender lo que sea necesario. Sí, para el subsiguiente, porque tenemos la ministra de Obras Públicas que está programada para la próxima sesión. ¿En la ordinaria podemos hacer su sesión? Sí. ¿También? ¿Cierto? ¿En la ordinaria hacer la sesión? Pero la subsiguiente. La subsiguiente. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es eso? La subsiguiente, en la ordinaria, hacemos extensión de horario. Ya. ¿Eso es? Ya, martes subsiguiente. Exacto. Sí. Perfecto. 25. Sobre el punto, diputado Coloma. Martes 25. Sí, Presidente. Martes 25 sería. Presidente, le puedo dar un... Quizás por lo más viejo, nada más que por eso. Las sesiones con invitados se suelen alargar mucho. Sí. Entonces no va a tener tiempo. Tenemos hartos proyectos de ley. Está el proyecto de ley para la renovación de la licencia de conducir. Está el cabotaje. Está el de la radiodifusión con plazos e indicaciones. Lo que pasa es que cuando vienen los invitados, se extienden necesariamente las exposiciones. Nunca media hora es media hora, nunca... Es como la cuenta. Siempre estamos media hora en la pura cuenta acá. Entonces yo creo que, si usted un lunes, los que puedan estar acá bien, los que no buscarán reemplazo. Pero si no, lo que va a pasar es que no vamos a empezar a tramitar proyectos. Y yo creo que es relevante para la comisión poder sacar el proyecto adelante. Esa es mi postura. Al menos usted, el presidente... Es que el presidente decía, no es lo mismo. Sí, está bien. Tiene razón, diputado. Sí, es cierto. Es muy difícil después controlar el tema de las intervenciones. Eso es muy cierto. Pero también está la posibilidad del día lunes. Todos sabemos que en vez de empezar a las 17, nosotros podríamos partir a las 15 horas. Que es una posibilidad. ¿Cierto? Pero a las 15 horas necesita sesión especial para evaluar el tema y así estemos de 3 a 5. Dos horas es suficiente el tiempo. ¿Y el lunes subsiguiente? ¿Sí? ¿Subsiguiente? Sí. De 15 a 17 horas. De 15 a 17. ¿Hay acuerdo entonces para... Lunes 24 de abril de 15 a 17 horas. De sesión especial... Sobre eso, el lunes 24... Diputado Molesto, ¿verdad? Sobre el punto. Agregar, ya que está citado el presidente de la JAC, Junta Aeronáutica Civil, yo propongo agregar, a citar al director general de Aeronáutica Civil, que es el que tiene que ver con los aeropuertos, con la infraestructura. La JAC tiene que ver con los vuelos, en el fondo entiendo la regulación de... De acuerdo. Entonces, creo que es bien importante porque hay temas relevantes que podemos aprovechar con esas dos autoridades de abordar. Tomo nota el señor secretario y ya diputado. Gracias, señor presidente. Perfecto. Así es. Dije así. Gracias, diputado Molesto. Y la palabra solicitada al diputado Felipe Buqueño. Diputado. Gracias, presidente. Hay dos temas que tienen relevancia en el distrito 16, al cual represento, y que hemos querido priorizar. Uno tiene que ver, y lo hemos solicitado muchas veces también en comisión, tiene que ver con un estudio de factibilidad para retomar el ramal del tren desde San Fernando hacia Pichilemu. Eso conlleva, como todos sabemos, mejorar el turismo, ¿cierto? Pero también tiene que ver con el impulso económico hacia las distintas comunas que están en el Valle de Colchagua y también de Cardenalcaro. Así que esperemos que se nos entregue un informe completo de factibilidad, pero también con, digamos, con precisión y claridad si se puede o no se puede. Nos falta ese detalle que aún espero respuesta. Y lo segundo tiene que ver con el camino de la fruta, la ruta de la fruta, desde Peumo hasta Las Cabras, Quilicura, donde si bien hay una intervención y hay ya en el sector de Peumo semáforos, aún falta revisar seguridad vial en cada uno de los cruces. Hay mucho accidente y a propósito de tantos accidentes queremos evitarlos a través de esta intervención vial de seguridad que esperemos que nos den pronta respuesta, presidente. Muchas gracias, diputado Aguqueño. Tiene la palabra la solicitada la diputada Daniela Sicardini. Diputada. Sí. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar al ministro. Presidente, mire, yo vengo a plantear un tema que me hizo llegar la Confederación de Taxis de Colectivo y Transporte Menor de Chile, Contramen, y también, en este caso, representante don Eduardo Castillo, pero también el representante de la Federación Regional de Taxis Colectivo Atacama, que es don Juan Castillo. Y dice relación con que en el periodo anterior, a propósito de la pandemia, se entregaron varias ayudas económicas en el gobierno anterior. El problema es que las ayudas venían fijadas en UEFE, lo cual sumando también las bajas afluencias de los pasajeros, el alza permanente de los combustibles. Ha sido bien difícil poder pagar estos créditos que en algún minuto ellos solicitaron y que el gobierno acogió. Y el problema es que en el decreto exento número 5, con fecha 17 de enero del año 2022, se estableció, y abro comillas porque esto es importante. En caso de no pago, dentro del plazo, las cuotas adeudadas y los préstamos estatales adeudados y no convenidos, cuyo plazo de pago se encuentre vencido a la fecha respectiva, se agregarán al cobro del permiso de circulación que les corresponda, siendo requerido el pago de dichas cuotas o del saldo insulto por la obtención del mismo. A quienes durante el mayo probablemente va a ser imposible de que puedan sacar su permiso de circulación. Entonces, dicho eso, presidente, esta situación yo creo que no solo es preocupante, sino que también debe ser una alerta para esta comisión, tanto para transporte, para la Tesorería General de la República. Yo creo que acá, entre las... En este caso, la institución de la Tesorería y la cartera del Ministerio tenemos que buscarle una solución, porque lo que no puede pasar es que el día de mañana no tengamos transporte público porque en este caso no pudieron sacar su permiso de circulación. Fíjese que hay un informe de la Tesorería General de la República que se le entregó al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que cerca del 78% de los préstamos solidarios del año 2020 y 2021 no han sido pagadas viéndose con dificultades las obligaciones futuras convenios de pago de cuotas que no se han podido cumplir. Entonces, presidente, lo que yo vengo a solicitar a esta comisión son oficios al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda, al director de la Tesorería General de la República para que puedan evaluar esta situación, ver qué medidas se pueden adoptar, si es que se pueden a lo mejor postergar las cuotas, poder acceder a nuevos convenios de pago que posibiliten el otergamiento de permisos de circulación correspondientes, la condonación de multas e intereses, a lo mejor si se puede cambiar el instrumento de negociación de los convenios y cuotas de UEFE a precio fijo o el congelamiento de los plazos a fines del año 2023 de los préstamos solidarios, o si es que derechamente se puede instruir a los municipios del país, la no exigencia de la acreditación de los pagos pendientes de las cuotas de los préstamos solidarios para que en este caso ellos puedan obtener los permisos de circulación en el mes de mayo próximo. Presidente, yo creo que esto es un tema no menor, es un gran número del transporte público que va a quedar perjudicado y yo creo que esto también tiene que ser mirado desde una lógica más nacional, en este caso por la cartera de transporte y telecomunicaciones. Y, Presidente, eso es un tema pero yo recién lo estaba escuchando con esta sesión especial que ustedes van a realizar. Fíjese que a mí me llegó un petitorio de la Asociación Nacional de Funcionarios Especialista en Seguridad Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil y es bien compleja la situación que ellos están viviendo a propósito de lo que sucedió el 8 de marzo con el mártir Claudio Villar Rodríguez, en donde ellos hicieron una constatación de las debilidades, de la deficiencia y de las complejidades que tienen para poder desarrollar su labor. Entonces yo no sé si es que es esta la comisión adecuada, ya que ustedes van a tener al director de la DGAC también presente, lo solicitó el diputado Mulet, para ver si es que se puede dar cuenta en esa sesión, además, aprovechando, ¿no es cierto?, el vuelito. ¿De cuáles son las mejoras que van a realizar? Acá hay territorios con respecto a la indumentaria, con respecto a la infraestructura, con respecto al montamiento, están muy expuestos ante las labores que tienen que desarrollar día a día. Además, tienen como una cosa media híbrida de cuál es el rol realmente que ellos cumplen en términos de seguridad, por lo tanto yo creo, Presidente, que a lo mejor puede ser oportuno que se le pueda también solicitar esta información adicional, entendiendo que vamos a tenerlo acá presente y que es un tema que además se debe ver de manera integral con respecto al buen funcionamiento también de los aeropuertos. Eso, Presidente. Gracias, Diputada Daniela Sicardini. Ha solicitado en este punto varios el Diputado Fernando Borges. Tiene la palabra, Diputado. Gracias, Presidente. Sí, yo seguiré en la línea de las presentaciones que van a estar en la ley de cabotaje. FENAGEMAR está dentro de las instituciones que van a exponer y me solicitan que si dentro de su intervención pueden intervenir el sindicato Interempresa de Mujeres de la Marina Mercante. Entonces, como ya tenemos a FENAGEMAR que va a tener intervención, si pudiéramos también incorporar a las mujeres que trabajan en esta federación. Y también, estimado Presidente, por su intermedio al Ministro de Transporte, me llegó un oficio de la Sociedad de Buses Expresos de Achao, de la isla de Quinchado, donde ellos hacen una carta con varias solicitudes, donde uno de los puntos importantes que quieren tratar es la problemática que tienen habitualmente en el canal de Alcahué. Y eso significa que, ¿no es cierto?, hay varias sugerencias. Una de ellas que voy a nombrar es que, ¿no es cierto?, que las naves actuales carguen combustible y agua en horarios que no entorpezcan el libre de desplazamiento, los rodados para la entrada y salida de las comunas involucradas, que son la comuna de Quinchado y Curaco de Vélez, que las tarifas de los subsidios rebajados de los adultos mayores, ¿no es cierto?, y también de los estudiantes sean los mismos que se tienen en el continente. Pero mi solicitud, estimado Presidente, es que en algún momento esta sociedad de buses de expreso hachado tenga un espacio para poder exponer en esta comisión, porque hay varias sugerencias de problemáticas que hay en el canal de Alcahué. Tenemos una empresa que se llama la empresa Puelche, ¿no es cierto?, que tiene subsidios, pero habitualmente hay varias veces que las barcazas que deberían estar trabajando no son las que tienen el contrato y muchas veces, ¿no es cierto?, hay algunas que están en mal estado o están en reparaciones y es por eso que me gustaría que ellos pudieran exponer por su intermedio al ministro de esta cartera, que es el ministro de Transporte. Eso sería, estimado Presidente. Gracias, diputado Fernando Borges. Ha solicitado también la palabra el diputado Jaime Moulet sobre el punto barrio. Diputado. Sí, Presidente, a propósito de la discusión de la ley de cabotaje, me pidieron los trabajadores representantes del sindicato interempresas, don Walter Sandoval. No sé si ya está nombrado. Está registrado. Y por otra parte, el señor Diógenes Mancilla de la Federación de Trabajadores de Chile, también para la ley de cabotaje, de la FETRICH, Diógenes Mancilla. Ah, como para que tomen el nombre, los nombres y vean después la situación y la discusión del proyecto tan relevante que tiene nervioso a los trabajadores, señor ministro, de este proyecto. Así que quieren ser escuchados. Hay pura buena noticia de usted, ojalá que así sea, ministro. Eso es lo que esperamos. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Dentro de los invitados, y también, a vernos sobre llegar seguramente a todos los diputados del FESI-TRAZUL. ¿FESI-TRAZUL? ¿Está? Sí, está perfecto. Eso, es un traje. Está excelente. Tiene la palabra solicitada el diputado René Alinco. Diputado, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Un saludo a todos y a todas los integrantes de esta comisión. Primero, voy a decir lo siguiente. Quiero dar las gracias, ¿cierto?, a la bancada de Renovación Nacional, y en especial al diputado Castro, quien me cedieron el cupo para ser integrante titular de esta comisión. Le gusta a quien le guste. Agradezco, no como persona, pero también agradezco como representante de la región de Aysén, una región extrema y aislada, con una conectividad mínima, y por eso es que es muy importante que un representante de Aysén esté presente en esta comisión con derecho a voz y voto. Les adelanto que no hay ningún acuerdo bajo la mesa ni nada por el estilo, sino que se pretendió hacer justicia ante una injusticia que se cometió conmigo. Fui vilipendiado, fui tratado como un paria, pero soy un tipo que tiene el cuero duro y el espíritu firme. Y voy a demostrarle con mi trabajo en esta comisión de que fue injusto lo que se hizo conmigo, se me sacó de todas las comisiones. Agricultura, de la Comisión de Obras Públicas, de la Comisión de Inteligencia no hemos podido sacar, porque lamentariamente no pueden. Entonces, aclararé esto, reiteraré los agradecimientos y, bueno, cooperaré con mi poca sabiduría, con la poca experiencia que tengo también, para solucionar los problemas de Chile y también de Aysén, por supuesto que es parte de Chile, aunque uno no lo sepa. Lo otro que quiero plantear una vez más es la situación, la grave situación que está viviendo nuestra región. Siempre en Aysén hemos tenido problemas con la conectividad aérea, marítima, terrestre. Pero ahora la situación que nos aqueja ya ha sobrepasado los límites. Y de los 65 años que tengo en mi tierra, nunca, nunca habíamos visto una administración del Ministerio de Obras Públicas tan mediocre y tan, digamos, de poca calidad y con mucha negligencia. Situaciones, primero han quebrado una serie de empresas, Besalco, Santa Fe, Brote, y ha dejado obras, caminos, obras viales abandonadas, totalmente abandonadas. Aparte de trabajadores, de prestadores de servicios, a los cuales se le estafó. Hemos planteado situaciones acá en esta comisión antes y el Ministerio nunca ha tomado las medidas pertinentes. Nunca ha tomado las medidas pertinentes. Yo reitero, por su intermedio, Presidente, si se puede oficiar al Ministerio de Obras Públicas, primero para zanjar la deuda de pequeños prestadores de servicios, ¿cierto?, que se le den 20, 30 millones de pesos. Ahí las empresas ni siquiera pagaron la comida, ni siquiera pagaron la comida. Y a un pequeño empresario, un pyme que se le queden debiendo 25, 30 millones de pesos, es matarlo económicamente. Hasta este momento no hay solución. Y lo otro, que se revise el trabajo de los caminos porque están realmente intransitables. Desde Coyhaique a Cochrane son alrededor de 6 horas de viaje. Y los vehículos a horas que llevan alimentación vital para el sur, para Cochrane, Villa Higgins, Tortel, demoran de 12 a 15 horas, cuando normalmente se demoran 5 o 6 horas. Para Chile Chico en el paso a la llave es lo mismo. Los vehículos se rompen, los buses, etcétera, etcétera. Entonces, yo reitero, señor Presidente, si el Ministerio de Obras Públicas puede tomar las medidas pertinentes, ojalá, antes que empiece el invierno, que parece que va a venir medio duro este año, ¿cierto? Porque si no, la conectividad se va a hacer imposible para los aizeninos, aizeninas, chilenas también y chilenos, que viven al sur de la capital que es Coyhaique. Eso sería, señor Presidente, y gracias. Gracias, diputado Alinco. Ha solicitado la palabra la diputada Camila Musante. Diputada tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Por su intermedio saludo al ministro presente. Yo vengo a esta comisión por una situación que aqueja al distrito que represento, el distrito 14, y que es una demanda que se arrastra hace mucho tiempo, el transporte en las comunas rurales de la región metropolitana. Las organizaciones sociales, la gente de la provincia de Talagante, provincia de Melipilla, han solicitado en reiteradas ocasiones que se integre a la red para así poder contar con el Transantiago. Hoy día los pasajes han subido de una manera histórica, tanto en la provincia de Talagante como en Melipilla, y hay un monopolio del transporte privado que deja a las y los pasajeros sin ninguna posibilidad de transportarse, son como unas dormitorias. Entonces, la gente no tiene cómo pagar el pasaje, no tiene cómo llegar a sus lugares de trabajo, y no hay una alternativa. Ante eso, la organización VIP para Talagante me ha solicitado, Presidente, si esta comisión lo estima bien, poder ser escuchada, poder ser oídos para que tengan conocimiento de cuál es la realidad que se vive en la provincia de Talagante y de la urgencia que existe hoy de crear una alternativa, no solamente que sea alcanzable para el bolsillo, sino que además que garantice los recorridos en los horarios que son los laborales y los estudiantes. Así que eso, Presidente, sé que voy a contar acá con el respaldo de los colegas que son parte de mi instituto y que bien conocen de esta problemática, así que ojalá esta comisión pueda recibir a la organización VIP para Talagante porque están muy esperanzados de que puedan ser oídos acá y que sean escuchadas sus demandas. Muchas gracias. Gracias, Diputada Camila Musante. Vamos a tomar nota a través de la Secretaría para coordinar las invitaciones a las organizaciones. Ha solicitado la palabra el Diputado Felipe Donoso. Diputado. Gracias, Presidente. Venía a solicitarle a usted, Presidente, la posibilidad de que el primer proyecto en tabla se trate conjuntamente con el quinto proyecto en tabla, ya que ambos proyectos buscan solucionar el mismo problema de manera distinta. El proyecto que está en primer lugar de la tabla plantea generar una nueva área de negocios para los prestadores de servicios médicos, generando por dos años la posibilidad de certificar lo que normalmente hacen los municipios versus el quinto proyecto en tabla que lo que hace es extender las licencias para los conductores no profesionales, solucionando el mismo problema y yendo un poco más allá, haciéndolo permanente. Que además se ha escuchado, o sea, se pueden escuchar a los mismos invitados, ya que el problema del mismo se ha escuchado a la Comisión, o sea, a la Revisión Chilena de Municipalidades, que ha propuesto algunas mejoras, incluso el quinto proyecto en tabla, que yo creo que son más viables y más económicas para los usuarios, no agregando nuevas burocracias, sino que utilizando la existente para mejorar el servicio a los ciudadanos. Eso, Presidente, muchas gracias. Gracias, Diputado. Felipe Donoso ha solicitado la palabra a esta Comisión el Diputado Héctor Ulloa. Diputado. Gracias, Presidente. Gracias por la oportunidad de dirigirme a esta Comisión. Puede ser muy breve porque sé que los varios se han extendido bastante. Con su intermedio quiero saludar y al mismo tiempo manifestar mi preocupación. Soy representante del Distrito 26, Puerto Montt, Chiloé y Palina, donde se concentra fundamentalmente el 80% de la Marina Mercante Nacional. De ahí la preocupación que existe hoy día, y prueba de ello es la preocupación que manifestaron ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra, al Diputado Mulet y al Diputado Borges, por su intermedio presidente. Obviamente que estoy de acuerdo con que el Gobierno venga a mejorar a través de suyo, saludar al Ministro, naturalmente, en mejorar y actualizar la ley de acabotaje, en consideración de que nuestra logística de transporte es bastante precaria y, por tanto, inestable. Por tanto, la preocupación que cargo hoy día es por los efectos perjudiciales, peligrosos, que puede agarrar una orientación equivocada del presente mensaje que inunda o que emana del proyecto por su intermedio al Ministro. Creo firmemente, evidentemente, que aumentar la competitividad en el mercado siempre va a ser positivo. Si lo anterior va a beneficiar la estabilidad de la distribución de mercancía y va a impactar en la baja de los productos para los consumidores finales, bienvenido sea. Pero conceptos como Waiber, reputación de las naves, entregar la posibilidad de que las naves mantengan su capitán y primer oficial chileno, pero puedan reemplazar a la tripulación extranjera, es algo que va a afectar sin duda a la Marina Mercante Nacional. Es conocida en el mundo mercante la condición a la cual se someten los tripulantes extranjeros, todos la sabemos. No nos podemos mirar para el lado respecto a las condiciones desventajosas que tienen, por ejemplo, tripulantes chinos, filipinos en nuestras costas nacionales. Desde ese punto de vista, muchas situaciones que nuestros mercantes han superado con arduas luchas y negociaciones, no podemos retrotraerlas. Por ello, y en forma muy simple, le solicito a esta Comisión poder recibir, por su intermedio también, Ministro, poder recibir a todas y cada una de las organizaciones sindicales en materia de Marina Mercante Nacional, sobre todo a la del Distrito 26, por cuanto tienen una voz más que autorizada para discutir los alcances y los eventos de perjuicio que puede traer esta eventual nueva legislación en materia de cabotaje. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Héctor Ulloa. El Diputado Juan Antonio Coloma había solicitado también la palabra. Gracias, Presidente. Sí, es que se devolvió después. Sí, yo estaba sobre el punto ahora sobre lo que quiero hablar. En primer lugar, lo voy a hacer. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al Diputado Alinco, que efectivamente fue exonerado de esta Comisión por motivos políticos y tenerlo de vuelta, Diputado, va a ser un aporte, no me cae duda, para la Comisión y para la región de Aysén. En segundo lugar, sumarme a las palabras de la Diputada Musante respecto de la posibilidad de recibir a la organización BIP para Talagante, creo que es importante. Y al mismo tiempo me gustaría pedirle que, si es posible, se invitara también a otra organización de otra comuna, que es Transantiago para Peñaflor, para que puedan venir a exponer a la Comisión respecto de lo relevante que es la extensión del Transantiago, sobre todo aprovechando al Ministro. Y en tercer lugar, Presidente, y aunque no tiene tanto que ver con esta Comisión, porque aduana depende del Ministerio de Hacienda, creo que por ser esta la Comisión de Transporte muchas veces se asocia a lo que ocurre en los puertos, y lo que ocurre en los puertos hoy día es dramático, y me refiero no solamente a lo que ocurre en el puerto de San Antonio, principal puerto exportador de drogas de América Latina, sino que también lo que puede ocurrir en otros puertos que puede estar ocurriendo algo similar y no estamos viendo. Me gustaría que como Comisión pudiéramos oficiarle al Ministro de Hacienda, pero en calidad urgente, que explique cuál es el plan para dotar a todos los puertos de nuestro país con escáner para detección de drogas y que este funcione en 24-7. Nos parece que si hay algo que desprestigia a nuestro país es que hoy día San Antonio sea el principal puerto exportador de drogas a Europa y al resto del mundo, y si nos preocupamos solo de San Antonio quizá empiecen a salir las drogas por otras partes. Y me gustaría a mí, aunque sé que no es de esta Comisión exactamente por ser aduana, que podamos oficiar en carácter de urgente al Ministro de Hacienda que nos informe la situación de los escáneres detectores de drogas a lo largo de todos los puertos de nuestro país, y al mismo tiempo cuál es el plan de mantención, de renovación o compra en caso que no tengamos todos los escáneres necesarios. Esto creo que es un tema de Estado y que amerita que la Comisión de Transporte esté debidamente informada y presione debidamente al Ministerio de Hacienda en este caso para la compra de aquellos escáneres que puedan faltar. Gracias, diputado Coloma. Es un comentario con respecto a las intervenciones en este punto de varios. Creo que es importante señalar que todos tienen algún tema que tocar de su región y su distrito y me parece que es muy importante lo que les voy a pedir, sí, que ojalá las intervenciones más al grano, más precisas, con el propósito también de poder avanzar. ¿Les parece? O sea, las intervenciones, bienvenidas, pero también que sean con el propósito más acotadas. ¿Les parece? Tiene solicitada la palabra en este punto de varios la diputada Emilia Nullado. Gracias, señor presidente. Muy breve, a mí me gustaría tal vez conocer el ordenamiento de aquellas personas que van a venir invitadas para revisar la ley de cabotaje, donde se le debe escuchar a sindicatos, federaciones, organizaciones de mujeres mercantes nacional. Pero la pregunta es, y esa me gustaría que pudiera conocerse y tener la respuesta tal vez. Ellos lo pueden hacer vía telemática o pueden venir, que lo que ellos estaban planteando era venir a la sesión. Esa es una de mis preguntas, porque ya muchos han hablado de la Federación Fesitrasur, Fena Gemar, y también hay nombres ahí, como ya señalaron Diogenes Mancilla, Walter Sandoval, Ana Mancilla, Álvaro Mancilla, María Ángeles de Lourdes de Gaete, don Javier Andrade. Entonces, nombres como ellos que cada uno le ha llegado, sería importante tal vez tener el ordenamiento, quiénes son y para que ellos también puedan definir sus horarios de exposición. Muchas gracias. Gracias, diputada Emilia Nullado. Me ha comentado el señor secretario que hay una instrucción de que solo los ministros con su equipo pueden ingresar y los otros pueden ser de forma telemática. ¿Ya? Aclarada. Ha solicitado tal la palabra en punto varios también el diputado Mauricio Ojeda. Diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro de Transporte que está acá. Y a propósito de su presencia acá, creo y destacar la labor de este ministro que ha estado permanentemente en la comisión, los temas que le tocan tratar. Y en ese sentido, presidente, me gustaría que a través suyo pudiese invitar a la nueva ministra de Obras Públicas que asumió hace un mes, un día y tres horas, para ser preciso, y aún no ha venido a la comisión. Creo que sería bueno conocer sus planteamientos y además continuar con lo que veníamos trabajando con el ministro Saliente. Creo yo que el estar acá, como lo ha hecho el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, es clave para poder avanzar en la agenda legislativa. Así es que destaco el trabajo que ha hecho el ministro, como también le pediría que por favor convoque a la ministra de Obras Públicas ya el tiempo suficiente para que nos conozcamos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mauricio Ojeda. También comentarle, diputado, de que está programada para la próxima sesión la visita a esta comisión de la nueva ministra de Obras Públicas. Así que la próxima sesión la tendremos aquí. Y ha solicitado la palabra también el diputado Juan Irarazabal, diputado. Gracias, presidente. Hace unas semanas yo, primero, respaldar la solicitud que ha hecho la diputada Muzante y muchas organizaciones que están pendientes hoy día, sobre todo el tema de la integración. Yo siempre voy a aprovechar de decir, lo que cuesta un pasaje de Talagante a Santiago, que es ya un pasaje aparte de lo que uno tenga que pagar en el Transantiago, es lo mismo que, tiene el mismo valor, digamos, que el subsidio a un pasaje del Transantiago. Entonces, ahí uno ve la diferencia de trato que hay en la misma región, para que estemos conscientes de eso cuando ellos vengan a exponer. Cerca de 1.500 pesos el subsidio del Transantiago por pasaje es más o menos dos tercios de la tarifa, más o menos. Por ahí. Bueno, yo había pedido oficiar hace unos días y llegó la respuesta por la unidad de análisis financiero, que no tenía posibilidad de regar información dentro del Ministerio de Obras Públicas, no sé si recuerdan. Pero la respuesta que dieron fue bastante insuficiente. Entonces, yo quería ser un poquito más específico, presidente, si usted me lo permite, y pedir las actas de las reuniones mensuales de ese subcomité, el número de operaciones sospechosas que ha identificado ese subcomité, y los informes anuales respectivos al respecto. Porque da la impresión de que ese comité no está funcionando, y que la respuesta que vamos a tener aquí va a ser completamente nula. Pero quiero que se transparente, para que no se diga que solamente porque está en un papel este subcomité funcionando, en la práctica no lo esté, y eso quede en evidencia para que pongamos las pilas. Y en el mismo tener de cosas, también pedir información sobre las declaraciones de prioridad y conflicto de intereses de los jefes de departamento de la Dirección General de Concesiones, desde el año 2020 en adelante. ¿Por qué? Porque también tengo antecedentes, que tiene que ver con esto mismo, de que hay funcionarios históricos del Ministerio de Obras Públicas, en particular de la Dirección General de Concesiones, que no han trampa en todo precisamente las relaciones entre ellos, lo que podría redundar en eventuales conflictos de intereses. Y por último, presidente, pedir información a quien corresponde en el Ministerio de Obras Públicas respecto de los arreglos de la avenida Vicuña Maquena en Melipilla, que lleva muchos años. Es una obra que se ha detenido varias veces, aparentemente ya quebró alguna vez alguna empresa ahí, y hoy día no está funcionando. Y los melipillanos están desesperados porque tienen su ciudad convertida en una polvarea por un arreglo que no se está hoy día ejecutando, y al revés, constituye un peligro vial, claro, que ha costado de hecho vidas. Entonces, si podemos oficiar también al Ministerio y al respecto. Encantado, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Juanita Arasal. Ha solicitado la palabra a esta comisión en punto barrio la diputada Marlene Pérez. Diputada. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar al ministro que está acá presente y poder exponer en esta comisión lo que está ocurriendo con una de las comunas que se ha visto más afectada en este último tiempo. Yo me atrevo a decir que la región del Bío Bío es uno de los lugares que hoy día tiene una de las crisis más grandes con respecto a la conectividad, y es justamente la Ruta 160, que afecta evidentemente a San Pedro de la Paz y también a Coronel. Es insostenible. Hay planes que definitivamente no han funcionado, y además hay algo muy grave y que a mí me gustaría mencionar. En estos últimos días han ocurrido varias manifestaciones. Yo tengo entendido que hoy día, lo habíamos hablado con el ministro, está el subsecretario en la región, y me gustaría que se pudiera oficiar y que se pudiera saber cuáles son los acuerdos que se tomó en la reunión que hoy día está sosteniendo el subsecretario con el gobierno regional, con la delegada presidencial, porque acá hay algo importante, y es que no se ha escuchado a las personas, a los representantes de los vecinos que son quienes están viviendo la peor situación, y que no me gustaría de verdad que nadie lo viviera, porque un niño se levanta a las 5 y media de la mañana para salir de su casa a las 6.20 y para llegar a las 8 y media al colegio. Esa es la realidad de lo que están viviendo los vecinos de San Pedro de la Paz. Yo creo que el ministro está consciente de lo que estamos viviendo en la región del Bío Bío. Solo pedir que por favor se escuche a los dirigentes, a los representantes de los vecinos, porque la situación es insostenible, y que se acepte y se comprenda que el plan que tenía el gobierno fracasó. Y por lo tanto, hay que buscar una nueva alternativa. Yo entiendo que esto es un tema estructural, como lo habíamos conversado, pero acá la gente necesita solución, y espero que se enfoquen todos los esfuerzos en solucionar lo que están viviendo los vecinos de San Pedro y la gente que utiliza la ruta 160. Solo eso. Gracias. Gracias, diputada Marlene Pérez. Sumarme a sus palabras, por esas casualidades de la vida, ayer en la Asociación de Chilena Municipalidades tuve la posibilidad de estar con tres concejales de San Pedro de la Paz, con quien tuve una entrevista y me comentaron también sobre la situación que los estén afectados, y sobre todo también los recursos que nos están llegando a las regiones, que creo que algo, Ministro, hay que revisar. La ley espejo cuando nace, nace con un propósito, con un espíritu de ver desde su origen, de que pudiesen reflejar los mismos recursos en las regiones. Sabemos que los gobernadores le dan otros destinos porque la ley lo permite, sí, también es cierto. Pero también buscar una figura que tal vez permita que existan más recursos a nivel regional, y eso lo haría bien no solo al Bío Bío, sino que también a las regiones del país. Lo otro, sumarme a la intervención del diputado Bogueño, hace unos momentos atrás, con respecto al tema del tren San Fernando-Michilemu, lo hemos planteado más de una oportunidad, creemos que es necesario, creo que el proyecto Trenes para Chile tiene que incluir los ramales, y en este caso creo que el estudio técnico, que al menos permita, no es cierto, dar el primer paso, va a ser necesario. Y por último, Ministro, antes de pasar a otro punto, un comentario con respecto, gustaría también conocer su opinión con respecto al reportaje de la edición del último día, con respecto a la venta de licencias de conducir. Sabemos que esto tiene que ver con los municipios, pero también, de alguna forma, el Ministerio de Transporte, tal vez buscar una propuesta que permita mayor fiscalización con respecto al otorgamiento de las licencias de conducir, donde nos encontramos, ¿no es cierto?, que este reportaje, tal vez en la punta del iceberg, de muchas otras comunas del país, que también están viendo que incluso se publicitan a través de redes sociales las ventas de estas licencias de conducir. Sí, soy, Ministro, me gustaría... Sí. O pasamos el... No, todo. Pasamos el tema legislativo, pero la dejamos como... Sí. No, yo creo, Ministro, que la idea es que usted esté acá, es justamente los diputados ven la oportunidad, sin duda, de que usted los pueda escuchar y usted pueda tomar nota, y no necesariamente tenga que contestarle de forma inmediata, precisamente sobre el tema de los tiempos, porque es cierto, usted fue convocado y citado para un tema de la agenda legislativa, y nosotros creemos que también es necesario que nos responda y nos responda bien, no que responda así, sin tener todos los antecedentes para poder hacer posible, ¿no es cierto?, las respuestas que son mayoritariamente de sus regiones, de los diputados y diputadas, por lo tanto, son temas muy variados. ¿Entramos en el tema? Pasamos al poner el punto en la tabla. Sí. Diputado. Disculpe, Presidente, no se pronunció respecto a la solicitud, que ver el punto 1 de la tabla con el punto 5, ya que trata del mismo tema. Si no, le pido que, por favor, pida el acuerdo de la Comisión, ya que buscan solucionar el mismo problema, insisto, que es lo que estamos viviendo en todos los municipios de Chile, en todos los municipios de hoy día, las personas están renovando la licencia 2020, 2021, 2022 y 2023. Y el punto 1 de la tabla busca solucionar ese problema y el punto 5 de la tabla busca solucionar el mismo problema, por lo tanto, creo que sería bueno que se traten conjuntamente. El punto 5 tiene un problema, no observarán una manera negativa por problemas de seguridad. Sí. El punto 1 va mucho más avanzado, dice el señor Secretario, que es distinto a lo que está ocurriendo en el... Sí, está como para desplazarlo ahora y el otro perfectamente... Pero van a tratar separadamente dos temas que son los mismos, están en la tabla. Eso es lo que cuesta entender. Sí, pero están separados porque tienen un objetivo. O sea, tienen una razón por la cual están separados, diputados. Con respecto a la convocatoria al Ministro de Transporte... Él tiene el comparado... Usted tiene el comparado, ¿cuál es su opinión con respecto a las indicaciones? Particularmente las del diputado Felipe Camaño. Por favor, Ministro, tiene la palabra. El de acá, Ministro. Bien, bueno, esta es una modificación a la ley del tránsito que resultaba bien urgente porque se nos han venido acumulando, ¿verdad?, las renovaciones de los años previos, 2020, 2021, 2022, junto con el 2023. Es un problema muy relevante. De alguna manera estaríamos acumulando cuatro de seis años en un mismo año. Son dos tercios de lo que está haciendo que la capacidad de los distintos municipios para poder renovar licencias de conducir se ha vuelto realmente insuficiente. Y este proyecto de ley lo que trata es buscar una solución en esa elección que a nosotros nos parece que es adecuado. En el respecto de las indicaciones del diputado Camaño, asociado a modificar la palabra médico por la frase un profesional de la salud, a nosotros nos parece que es más bien materia del Ministerio de Salud que nuestra, pero nosotros no tenemos problemas con esa indicación. Y esto se repite en varias de las indicaciones que son básicamente las mismas. Nosotros estamos ok, pero nos parece que es más razonable que sea el Ministerio de Salud el que esté abordando la indicación. Diputado Felipe Camaño. Sí, bueno, gracias, Presidente. A raíz de lo que dice el Ministro, contar que nosotros tiempo atrás, a través del boletín 15622-15, habíamos también propuesto un proyecto en relación a buscar cualquier profesional de la salud que pueda tomar exámenes médicos para renovar licencias de conducir. Dado que la realidad de nuestro país, tenemos comunas rurales donde lamentablemente no es complejo tener un médico. Por tanto, a través de este proyecto nosotros proponíamos que cualquier profesional de la salud pudiese tomar este examen. Bueno, lamentablemente pedimos que se refundaran los dos proyectos. No fue así tal. Por lo mismo nosotros hicimos esta indicación. Dado que efectivamente ya llevamos tres años de acumulaciones de licencias y va a llegar a un punto de colapso. Por tanto, nosotros a modo de poder hacer mucho más ágil esto y también respondiendo a la realidad de las comunas rurales, es poder plantear que no solamente sea un médico, sino que sea un profesional de la salud. Porque también la indicación, y por lo que entendemos acá, se va a entender de que de cierta manera puede hacer un centro médico, que puedan tomarse los examen en un centro médico. Situación que tampoco está... Porque no es la realidad de nuestras comunas rurales. Con suerte tenemos médicos contados con los dedos de la mano, ¿verdad? Menos vamos a tener un centro médico. Por eso creo que es muy relevante, Ministro, poder contemplar a un profesional de la salud para poder responder de mejor manera a esta situación. ¿Se restringe la posibilidad? ¿Ministro? Sí, por favor, señor Secretario, nos va a aportar también algún antecedente. Porque estoy también errado. Pero a mí parece que se está restringiendo la posibilidad de proceder con los prestadores, esto acreditado, prestadores institucionales acreditados por los años 2023 y 2024, porque yo lo estuve buscando en el Internet y hay 850 prestadores acreditados. Entonces, la idea... Porque en este caso se estaría limitando a que la municipalidad determine cuáles son los prestadores autorizados. En los lugares como Valparaíso, Santiago, que sé yo, donde están estos prestadores, lo que hace la indicación es que tiene que... El director de tránsito tiene que decir qué prestadores... Entonces, estaría condicionando el hecho de optar a un prestador institucional a la acción del municipio. Se estaría limitando a eso. Entonces, quizás, pudiendo modificar la indicación, porque la idea ya la tengo, porque dice, un profesional de salud determinado por dicho departamento, donde no exista el listado de prestadores, ¿cierto? En ese caso quedaría las dos cosas, las dos opciones. No sé si está clara la explicación. Porque en este caso estaría limitando a una acción de la municipalidad que diga, mire, este prestador autorizado procede. Podría dirigirse. Incluso inclinarse. Se estaría condicionando. Se estaría condicionando. A un laboral previo de la municipalidad que diga, este prestador sí. Exacto. Claro. Es que la norma general es que sea el profesional de la salud de la municipalidad y el prestador de salud, por tanto, tener la opción de elección eventualmente. Pero hay funcionarios en los departamentos de salud. Todos los municipios tienen un departamento de salud. Exacto. Y por lo mismo que sea un profesional de la salud, no necesariamente un médico. Sí. Que sea del municipio. Eso puede tal vez, claro. Sí. Un profesional de la salud del municipio respectivo. Y que en este caso, sin la indicación, queda la doble posibilidad. Queda que el departamento de tránsito proceda, o bien un prestador de la salud. Quedan las dos posibilidades. Y en este caso, quedaría condicionado a lo que dice la municipalidad. Con la indicación. No sé si le parece, Ministro. Sí. Y sobre el punto... A nosotros lo que nos parece es que al abrirlo a un prestador de la salud, que ese prestador de la salud esté registrado debidamente, porque eso nos permitiría evitar que haya... Por eso. Y eso permite evitar que haya un fraude. Por eso creo que es importante señarlo allí. Pero nos parece también aquí una decisión también un poco más técnica que quizá el Ministerio de Salud podría opinar. Diputado Jaime Ullet, ¿sobre el punto? Sí, sobre el punto, Presidente, que está revisando como parte de este proyecto de ley. Y este proyecto de ley es bien sencillo y directo, que está en un solo artículo a quien el fondo sustituye, cierto, el médico por algún prestador institucional de salud, como lo indica. Es bastante directo y claro. Las indicaciones, particularmente esas, están cambiando como de alguna manera la norma permanente. O durante este periodo creo que se sale un poco de la idea matriz del proyecto, que es tramitar rápido y permitir que no solo sea el claro. Entonces, si no, vamos a ir a revisar que sean médicos o que no sean médicos, nos vamos a enredar más a mi juicio. Yo creo que hay que ir pura y simplemente al hecho de dar las facilidades para que el informe médico ahora le pueda dar un prestador externo de los que están en el registro de prestadores de salud. Y ahí simplificamos y le damos, porque si no, creo yo, nos vamos a enredar en otras materias. Ministro, ¿qué dice el Ejecutivo al respecto? Diputado Carlos Bianchi, por favor. Yo creo que no lo vamos a votar hoy día. Por lo tanto, la idea es votarlo hoy día. La idea es votarlo. Ya está bien. Entonces, no aporto... Hay urgencia, por eso que también... Es que por eso es mejor que revisemos la indicación. Lo importante es que la disposición a la redacción... Dejémosla para el final... A la redacción para que... Dejémosla para el final, presidente, para mejorar la redacción, concordarla con el Ejecutivo y la votamos al final. Ya, perfecto. Estoy de acuerdo. Yo solamente quisiera ratificar la sensación de urgencia. Hoy día en los municipios se están entregando horarios para poder sacar licencia para fin de año. Lo que es un problema a nivel... En todos los municipios del país estoy seguro que ustedes deben tener una perspectiva similar. Por lo tanto, este es un proyecto que yo creo que no debe esperar y que es clave que avance. Lo que estamos haciendo es abrir una puerta que yo creo que resuelve el problema y nos va a permitir levantar, como quien dijera, el cuello de botella. Más importante que tiene en los municipios es justamente la presencia del médico. Yo entiendo al diputado Felipe Camaño, lo conversamos previamente. La realidad de muchas comunas pequeñas que no existen, profesionales de la salud que les interese a trabajar en una comuna donde... Hoy día, ¿de qué dependen? De otras municipalidades al final. ¿Cierto? Tienen que ir a otras municipalidades para buscar solución. ¿Pero van a crear nuevos departamentos del tránsito? Lo que hoy es que el prestador de servicios no existe en las comunas. Si se entiende, eso se entiende. El micrófono, por favor, diputado. Sí, bueno, vuelvo a repetir, que los prestadores de servicios no se entienden, o sea, no existen en algunos casos. Exacto, solamente el médico, e incluso muchas veces ni siquiera está el médico. Y tiene el departamento de tránsito. Exacto, y que el municipio disponga un profesional de la salud para hacer el examen. Es ampliar la posibilidad de poder salir adelante con este taco que se va a generar. Pero lo que plantea don Roberto, que eso me parece que es una solución. Pero ustedes le están dando una facultad o una atribución al municipio, una atribución adicional. Desde ese punto de vista sería inadmisible. Claro. Porque le estarían dando una atribución a un servicio público, además. Sería contra lo que dispone el artículo 65 de la Constitución, el número 2. De manera que está poco clara, pero sí se entiende cuál es el sentido último de la indicación. Pero habría que trabajarlo nuevamente. Lo que se me ocurre a mí en este momento sería retirar las indicaciones de usted y seguir para adelante con el texto. Y se puede, claro, mejorar en sala, porque esta es una propuesta de la Comisión. Y conversarla con el equipo del Ministro. ¿Sí? ¿Les parece? Diputada Félix Miriam Nuiado, por favor. Antes que se retire, yo quería que con el conocimiento que usted tiene podía ayudar acá, porque lo que dice el diputado Camaño es exactamente la situación de los municipios pequeños. Entonces, rurales, mayoritariamente ellos. Entonces, para que se pueda dar esa posibilidad... Lo que pasa, diputada, es que si no se retira, bueno, tiene problemas de admisibilidad, primero que nada, habría que votar la admisibilidad. Y segundo, es que no se despacharía hoy. Y tenemos ya otra semana más. Por eso la sugerencia, ¿sí? Diputado Carlos Bienes. Sí, a ver, entendiendo a la diputada, al diputado y a la Secretaría, yo creo que, primero, esta es una indicación que desafortunadamente es inadmisible. Por lo tanto, debiera solamente el Ejecutivo patrocinarla. El Ejecutivo perfectamente podría tramitarla en sala, ¿no? Y consensuada con el diputado. Entonces, salvamos el tema. Pasamos a las otras indicaciones y el compromiso que pueda el Ejecutivo recoger lo que dice el diputado Camaño, presentar en sala, ¿no es cierto?, una indicación para poder ir en beneficio de todos los municipios rurales, que es el objetivo que tiene esta indicación. Así que, me parece que esa es la vía más rápida. Gracias, diputado Carlos Bienes. Que sobre el punto, diputado Jaime Moleto. Quiero hacer un punto. El problema que tienen los municipios rurales, que lo comparto plenamente, lo tienen hoy día, con la actual ley. O sea, lo tienen doble. Tenemos las licencias médicas atrasadas, las licencias, perdón, los exámenes atrasados hoy día. Lo que hace esta ley es incorporar la posibilidad de una solución de poder prestador. O sea, esta ley ayuda. El problema es que no resuelve el problema de origen de los municipios rurales, ¿cierto?, porque no hay prestadores. Entonces, el punto es, y yo creo que hay un tema de fondo, y el ministro tiene razón, es si podemos en esta comisión, nosotros hoy día decir que podemos excluir al médico. Y eso es complejo, porque en el fondo que sea otro profesional de la salud tiene su complejidad, porque la lógica de que sea un médico, aunque uno ve recién el examen, pero hay una responsabilidad en el otorgamiento de la licencia, te explica que es complejo. Entonces, ahí yo veo la complejidad. Entonces, creo que siguiendo lo que dice Carlos Bianchi, el diputado Bianchi, yo creo que podríamos buscar una fórmula con el gobierno, por ejemplo, que los municipios rurales sean otros profesionales autorizados por la Ceremi de Salud, por ejemplo, te fijas tú que autorice a otros profesionales en la medida que no hayan médicos, te fijas con alguna fórmula, pero que quede bajo la responsabilidad del Estado en este sentido también, si es que autorizan a un no médico para que emite esos informes. Buscando una fórmula consensuada con el Ejecutivo. Ministro, si le parece, por ejemplo, buscar esa fórmula. Que los municipios rurales puedan, con autorización de la Ceremi de Salud, autorizar a otro profesional en caso de que no haya profesionales médicos. Es para analizarlo. Disculpe, Ministro, está solicitando la palabra. Gracias, diputado Moleta. A veces lo mejor es enemigo, lo bueno. Esto que estamos haciendo es bueno y está avanzando. Eso es lo que me pregunto. Estamos respondiendo a una inquietud, no solo del diputado Camaño, sino que de muchas comunas pequeñas, apartadas y rurales que tienen problemas con su equipo de apoyo profesional. Diputado Borges, sobre el punto. Sí, yo en mi distrito también tengo la misma realidad, Presidente, pero me gustaría saber y confirmar si es que este proyecto se tiene que votar hoy día. Así es, se tiene que votar. Está con citado. Era para ello. Pero la citación yo creo que no llegó para votarse. Es que sabe que cuando se ponen votaciones, porque está en el último trámite ya, y lo ponen en votación justamente porque es urgente. Está con el plazo de indicación vencida. ¿Plazos de indicación vencida? Está... Yo sí. Sí, pero lo puedo colocar. ¿Plazos vencidos? Sí. Entonces, diputado, usted retira sus indicaciones y pasamos... Sugerencia, estimado diputado, para que no se declare inadmisible, que creo que no sería conveniente, mejor que pueda consensuar, tal como solicitó el diputado Bianchi, con el Ejecutivo, con el Ministerio de Transporte, y por supuesto nosotros también apoyamos esta indicación porque es muy importante en nuestra región y en las comunas que también son de O'Higgins, la misma situación. Sí. A todos nos representa muy bien. Muchas gracias, Presidente. Sí, retiro la indicación, obviamente con el compromiso de poder evaluar esta situación que es una realidad, por tanto, si queremos generar un buen proyecto que solucione y que dé salida a esto que va a generar un taco, ¿verdad?, en la licencia a conducir, llegar a consenso con el Ministerio para poder hacer algo que sea viable. Se agradece su disposición, diputado Felipe Camaño, ministro. Yo quisiera destacar que acá estamos, la verdad que este proyecto lo que apunta es resolver un tema puntual ahora, post pandemia. Por lo tanto, el espíritu de esto es hacer una excepción asociada a estos años. Ahora, el comentario y la indicación del diputado Camaño, la verdad que apunta también de una manera un poco más permanente. Y por lo tanto, a mí me parece que una discusión queda un poquito más, es de otro orden, no solamente el cómo resolvemos el problema de ahora, sino que lo que está proponiendo el diputado es decir que siempre esto pudiese ser distinto. Y me parece que eso exige una discusión que es un poquito más profunda e insisto en que yo creo que el Ministerio de Salud debería estar involucrado. Ok, pero, diputado Bianchi. Aquí se abre un debate, porque yo entiendo la interpretación que hace el ministro, hasta puedo compartirla en una parte, pero de lo que se trata, y lo dijo inicialmente el diputado Camaño, es resolver la situación que hoy día afecta a los municipios rurales, que también tiene la misma situación de todos los municipios, y no lo está pidiendo de manera permanente. Lo está pidiendo, lo cierto, de acuerdo a lo que establece este proyecto de ley, que es para poder superar la crisis que están teniendo todos los municipios de Chile el día de hoy. Ahora, una vez que esto sea resuelto, efectivamente habrá que buscar el día de mañana, y ahí el ministro tiene razón, el día de mañana, una forma que no afecte los presupuestos municipales y que permita que hayan otros actores, probablemente, en aquellos municipios que no tienen las capacidades y que son eminentemente rurales. Y ahí hay otra discusión, pero hoy día es cómo salvamos la realidad de estos municipios rurales, y es con la fórmula en parte que ha propuesto el diputado Camaño, y que la va a complementar el ministro, y entiendo que la van a presentar en sala. Así es. Usted ha hecho un buen resumen, diputado Bianchi. Paso a la lectura, entonces, del proyecto, del artículo único del proyecto, presidente. ¿Tiene la lectura, sí? Habiéndose retirado, entonces, la indicación del diputado Camaño, paso a la lectura al artículo único del proyecto. Dice, incorpórese un artículo transitorio nuevo al DFL1 de 2007 del Ministerio de Transporte, Telecomunicación y Justicia, que contiene el texto refundido de la ley de tránsito, del siguiente tenor. Artículo transitorio. Durante los años 2023 y 2024, las renovaciones de licencia a conducir, para las renovaciones de licencia a conducir, los titulares de una licencia no profesional clase B o C, o de una licencia especial, podrán acreditar los requisitos de idoneidad física y psíquica, a las que alude el inciso segundo del artículo 19, mediante la presentación ante la municipalidad respectiva, de un certificado emitido por un prestador institucional de salud, inscrito en el registro de prestadores institucionales acreditados, o aquel que lo reemplace, de la subintendencia de salud, y cuya inscripción se encuentra vigente al momento de emisión del certificado. Lo anterior, sin perjuicio de utilizar la forma establecida en los artículos 14 y 22 de la presente ley, para la respectiva acreditación. A este artículo único se presentó una indicación de los diputados Bianchi y Saez, que dice así, en el párrafo único que pasa a ser primero, agréguese después del punto final que pasa a ser punto seguido, lo siguiente. Comilla. El pago que se realice al prestador institucional de salud acreditado no exime al solicitante realizar el pago de la arancela asociado a las renovaciones y licencias de conductor correspondiente al municipio respectivo. Diputado Jaime Saez. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Básicamente, lo que hace esta indicación es hacerse cargo de un vacío que tenía el proyecto originalmente, que tiene que ver con que no se provoque un perjuicio a las arcas municipales determinadas cuando se proceda a realizar este trámite. Simplemente aquello es corregir una cuestión que no estaba prevista inicialmente. Gracias, diputado. Diputado Carlos Bianchi. Sí, por favor, el micrófono. De llegar a lo que señala mi colega, que efectivamente esto está concordado además con los municipios que ya tienen el efecto negativo económico por esta no renovación, y por lo tanto esto podría, en la eventualidad que no se acoja a esta indicación, efectivamente generar un perjuicio adicional. Por lo tanto, entiendo que el Ejecutivo además también acogió esta sugerencia hasta toda consensuada y pediríamos que sea votada favorablemente. Gracias, diputado Bianchi. Ministro, ¿algo que agregar? Nada que agregar. Corroborar eso, que en el fondo esta es una indicación que permite corregir un tema que mermaría, ¿no es cierto?, el financiamiento de los municipios en un ámbito que es importante y por lo tanto nos parece de toda lógica que las personas que van a ir a renovar puedan pagar efectivamente el monto total de lo que es la licencia de conducir. ¿Para leer la otra y lo volvamos a la pregunta? ¿Ok? ¿Vamos a la segunda indicación? A la indicación 6, también de los mismos señores diputados de Bianchi y Saez, y dice, agrégase el siguiente párrafo segundo nuevo del siguiente tenor, comilla, las renovaciones de licencia que se realizan conforme al inciso anterior, se otorgarán con una vigencia de 6 años conforme a lo establecido en el artículo 19, contados a partir de la fecha de vencimiento consignada en la licencia que se renueva por el plazo establecido en la restricción cuando la hubiere. Mismo lo eliminaron. ¿Quiere agregar? Explica la indicación. A ver, ¿sí? ¿Diputado Carlos Bianchi? Por favor, micrófono. Lo que pasa es que... Sí, explique, por favor. O por el plazo. Lo que, claro, lo que se elimina es el mismo, pero queda o por el plazo. O por el plazo establecido en la restricción. ¿Qué dice el Ejecutivo ahí al respecto? Esta es una indicación que nos parece muy importante, porque lo que estamos viendo, como decía yo al principio de mi intervención, es que tenemos 4 años de 6 acumulados en el año 2023, las renovaciones 2020, 2021, 2022, 2023, y si nosotros a esas solicitudes de renovación las damos todas por 6 años, al año 2029 se nos va a volver a acoger el mismo problema. Si lo que queremos es volver a distribuir a las personas en forma más uniforme en los distintos años, de modo que todos los años nosotros tengamos aproximadamente un sexto de los conductores viniendo a renovar la residencia, lo que se ajusta a la capacidad instalada que tienen los municipios para poder acoger esas renovaciones. Y entonces lo que va a pasar es que a los que les correspondía, ¿no es cierto?, renovación 2020, se les va a dar un plazo menor, pero a cambio esas personas tuvieron una cierta cantidad de años adicionales por los cuales tampoco pagaron. Entonces, es volver al ritmo normal que nos va a permitir que los distintos municipios vuelvan a tener un flujo estable de personas que vengan a renovar, lo que me parece a mí que es de toda lógica y que permite, que favorece, ¿no es cierto?, el buen funcionamiento de los procesos de renovación de licencias. Por lo tanto, a nosotros nos parece una buena observación. Gracias, Ministro. Solo agregar a lo que ha dicho el Ministro y que agradecemos efectivamente que se haya acogido lo mismo que el aporte que han hecho las municipalidades. Es que aquí no se está provocando ningún daño a quienes no pudieron renovar sus licencias. Es decir, no la han renovado un año o dos años, se le va a renovar por la diferencia, por los años que están pendientes, para luego efectivamente, Gusto Ministro, volver a la cantidad de años que corresponde. O sea, no hay un detrimento, no hay un daño, no se le está quitando años. Han tenido ya su licencia por un año o dos años, al día de hoy renovada, y va a completar el periodo. Eso es. Exacto. Ok. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Con la palabra? La palabra, antes de proceder a votar. En votación, entonces, el artículo transitorio con las dos indicaciones leídas que están en el número 5 y 6 del comparado a página 7. Antes de la votación, señor secretario, quisiera comentarle, señor ministro, que usted, me imagino que algo anotó de todas esas solicitudes, quiero decirle que en mi equipo también estamos tomando nota y le vamos a llegar también un respaldo de los diputados que plantearon sus inquietudes para que usted también tenga mayor detalle de los antecedentes, ¿ya? Así que con nuestro equipo estamos ahí para que ustedes, estimados diputados, sepan que las intervenciones que ustedes tuvieron, con mi secretaria de apoyo adicional, vamos a recogerlas para hacerse le llegue también al ministro. Sí. Sí, pero ¿está escuchando la palabra, diputado? Sí. Sobre el punto, sí. Sí, lo que pasa es que el secretario acaba de hacer en votación el artículo con la indicación 5 y 6. Yo le pido votarlas por separado, las 5 y 6. ¿Es posible? Sí, no hay problema. Sí, pero lo otro tenía que ver también con un insumo importante. Diputado Ibarazal. Presidente, a ver, sobre... Hasta donde yo me acuerdo, la citación no estaba para votar, porque yo de hecho estaba esperando alguna instancia para plantear algunos invitados, ¿no? Por ejemplo, respecto de las indicaciones que retiró el diputado Camaño, que venga quizás a exponer algún experto médico al respecto del... Sí, no, sí se... Y también alguien de las municipalidades. Yo había propuesto al director de tránsito de la Municipalidad de San Bernardo, que quería contar en sus propias experiencias lo que estaban viviendo. El tema es que... Ya que se va... Se pretende votar aquí, no sé qué me irán a responder respecto a lo que estoy planteando ahora. Sí hay que considerar que la indicación número 6 también es muy parecida a la indicación mía, que no sé si en el momento que yo estuve afuera la alcanzaron a discutir, ¿no? Y creo que hay que evaluarlo, porque es más... Se puede discutir, pero creo que es más expresa la mía, para que se considere el momento de la votación, es más expresa la mía respecto de eliminar los cuellos de botella. No chutearlos, sino que eliminarlos, porque la indicación 6 del diputado Bianchi y el diputado Sáez habla de un plazo fijo y que hay que mejorar. No sé si... Para que se tome en consideración. ¿Le hago contestar al ministro, diputado Ilarrazabal? Ministro, tiene usted la palabra. La verdad que yo entiendo la indicación del diputado Ilarrazabal como en exactamente la misma línea que la de los diputados Bianchi y Sáez. La verdad que busca exactamente lo mismo, que es que en el caso del diputado Ilarrazabal lo pone en forma muy explícita, 2020, 2021, 2022, por 4, 5 y 6 años. Que en el caso de la indicación de los diputados Sáez y Bianchi, lo que dice es 6 años contados desde la fecha de vencimiento consignado a la licencia. La verdad que las dos cosas son exactamente igual, con la diferencia... Vamos al detalle. Con la diferencia es que la única diferencia que hay entre las dos observaciones es que los diputados Bianchi y Sáez también se acercaron un poco del tema de los que tienen restricción. Porque no todas las licencias se renuevan por 6 años. Algunas personas que se le da por 4 años, por 3 años, por 5 años. Y eso es un poquito más completa, en mi opinión. Las dos... Aparte de eso, las dos indicaciones son equivalentes. Escrito de una manera distinta. Presidente, es que nosotros no tenemos problema en que pueda ser subsumida la parte que tenemos efectivamente redactada con un mismo objetivo. No hay ningún problema. Yo creo que sería bueno... Si usted la... Si el tema, colega, podemos... Y así no queda afuera también... La subsumimos, no queda afuera y la votamos. Y de paso votamos ambas indicaciones para que no haya objeción. Si le parece... No se puede. Los tiempos son distintos. Los tiempos de permanencia de la licencia son distintos. Porque... Ah, ya, perdón. El objetivo ya, perfecto. Claro, tiene razón. Y los otros son números enteros. Bueno, entonces votemos a una y otra y veamos cómo resolverlo. Pero es lo mismo, dice el Ministro. Claro. Es lo mismo, pero que no... Lo que pasa es que la mía dice hasta por. Y si se... Si se tomara en esa consideración la de los diputados, yo podría retirar la mía, digamos. Como para... Para que funcionen... Para que curan las dos, o sea, cualquiera de las dos el problema. Sí, no, me da lo mismo. Estamos planteando el... Ya quedó aquí. Es parte de la historia de la ley. Ya está en las sesiones, en esta comisión, su intervención, diputado. Así que... Sí. Sí. Retiro la mía. Retira... Sí, la retira. No hay problema. Entonces... Retira la indicación, diputado de la raza. Y suscríbelas... Y suscríbelas de los diputados Bianchi, Isáez, don Juan. Sí, sí, está bien. También. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay acuerdo para votar las dos. Incluso las suscribimos todas. Juan Antonio. Pero... Pero, presidente... Diputado de la Bianchi, todo el punto. Presidente, sugiero, sugiero si es posible, secretario, que puedan suscribirla a aquellas diputadas o diputadas que quieran suscribirla. Bueno, yo ya... Cuenta con el petrociario y subamos a todos, no hay problema. Entonces... ¿Hay una necesidad de suscribirla? Sí. Frente al micrófono, por favor, diputado. Yo tengo una duda de la indicación. Yo comparto que hayan temas diferidos para que no haya cuello de botella del 2020 y no sé cuánto. Pero... Se va a dar una cosa que es bien rara, que los que ya renovaron el... el 2023, por ejemplo, tenían licencia vencida el 2020. Renovaron el 2023, eso van a pasar directamente al 2029. Son seis años, ¿no es cierto? A los que ya renovaron. Claro. Esa es mi duda, que efectivamente igual se nos va a producir el cuello de botella el 2029, creo que... Son seis años, ¿no es cierto? Porque... porque de los... De los que ya tenían... ¿El tribunal lo va a dejar contestar el ministro? Sí, de los que ya tenían atrasados, por mucho atasco que hay en los... Ya han ido su gran mayoría de la gente regularizando. Por lo tanto, va a quedar raro un proyecto de ley medio... medio que para que... Para el que lo hizo... Y es que ya lo hizo antes de la publicación seis años y el que lo haga después de la publicación van a ser tres. Eso es lo que va a pasar en la práctica. No, porque le venció... Al que le venció el 2020 y renovó esta semana. El 2023 se lo dieron hasta el 2029. Se lo dieron hasta el 2029. Y ahí es donde se va a provocar igualmente el atasco el 2029. Ministro, el micrófono. Sí. Por favor. Está bien. En parte se evita, yo lo comparto. Solo quiero decir que todos los que ya renovaron van a tener una situación que es distinta a los que están todavía atrasados. Quería hacer ese punto. Y no tengo problema con lo de las dos juntas. Ministro, sobre el... No, el diputado Coloma levanta un buen punto. Ahora, la verdad es que tenemos que resolver el problema y el problema es que si no hacemos nada esta cuestión va a ser el problema para el 2029 es mucho, mucho mayor. Lo que queremos tratar de evitar es justamente eso y por eso estamos presentando este proyecto. Además hay un tema como decía al principio de financiamiento en un municipio en que están con un déficit asociado a estos ingresos que no les están llegando. Me parece que las observaciones y las indicaciones que están arriba de la mesa resuelven los dos problemas, lo resuelven bien. Ojalá hubiésemos llegado antes y no estuviésemos haciendo esto en abril sino que lo hubiésemos hecho en diciembre, en enero. Es cierto. Pero estamos en abril y lo peor que podríamos hacer es dejar que esto continúe y permanezca en mi opinión. Gracias, Ministro. Diputado Bianchi. Con el diputado Sáez porque estas dos indicaciones están efectivamente consensuadas. Nos agradaría que todos los colegas que quisieran suscribir la puedan suscribir y votar la... Nos invitan los autores del proyecto, de las indicaciones. La verdad es que nos parece que sería lo correcto. Yo no tengo ningún problema en eso. ¿Don Juan Antonio la suscribió también? No. ¿Quién no la suscribe? ¿Don Juan Antonio? No. ¿No queda la uva? No. No queda la uva. No. 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 Se vota entonces el artículo con las dos indicaciones leídas. Vamos, señor secretario. Sí, con ambas indicaciones. Don René Alinco. ¿No se encuentra? ¿De cómo? Don Carlos Bianchi. A favor. Don Fernando Borges. A favor. Don Felipe Muguello. A favor de ambas indicaciones. Don Felipe Camaño. A favor de ambas indicaciones. Don Juan Antonio Colón. A favor. Don Juan Antonio Colón. Don Mauro González. Don Juan Irarrasa. A favor. Secretario. Don Jaime Mulet. A favor. Y entiendo que hay un compromiso del Ejecutivo de mirar la indicación del diputado Camaño para ver si la suscribimos en sala para los municipios pequeños, ministro. Ver esa posibilidad de competiciones ejecutivas es muy importante porque es muy necesaria. Doña Emilia Nullado. A favor de las dos indicaciones. Don Mauricio Ojeda. A favor, secretario. Don Jaime Sáez. A favor. Don Cómeme Lallado. A favor, señor señor. A favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho. Once votos a favor, cero negativo, cero abstenciones. Por unanimidad. A aprobado por unanimidad. Corresponde, diputado informante. Doña Emilia Nullado, diputado informante. Diputado informante, diputada Emilia Nullado. Despachado proyecto, presidente. Así es, despachado proyecto. Pasamos ahora al tema de cabotaje marítimo. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos... Ahora vamos a la mar. Vamos a la mar. Este, señor secretario. Ah, ya. Este... Este... Este lo de cabotaje tenemos... Este quiere la presentación. Este presentado. Está presente, está conectado. Está acá, está acá presente, ya. Don Patricio Cuevas Lagasi, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Derecho Comercial y candidato a doctor en Derecho Comercial. Es una buena presentación, tiene, ¿eh? ¿Ya? ¿Viene el nombre de él? Además, viene... No, viene como experto. Como experto en tema... En la materia, en cabotaje marítimo. Así que, don Patricio, tiene usted la palabra. Bienvenido a la Comisión de Obras Públicas y Transportes. Muchísimas gracias, presidente. Quiero agradecer la invitación de esta comisión, un tema que es bastante interesante y, por supuesto, muy relevante para el país. Decir primero que el comercio... Que el derecho comercial en general nace del mar, nace del comercio marítimo. Y dentro de eso, lo más... Nace ligado precisamente al transporte de carga. De ahí, por ejemplo, que vengan frases como que el mar mercantiliza los actos. Si uno mira el Código de Comercio, nuestro Código de Comercio, puede ver que los actos de... Los actos que se desarrollan por el mar, precisamente por esta intermediación que es propia de los comerciantes, son todos comerciales. Dicho eso, este proyecto es bastante interesante. Hay otro también del 2012, en términos bastante similares, a los cuales me voy a referir indistintamente. Decir, primero contextualizar que los tiempos han cambiado, desde la dictación de tanto de la ley de fomento de la marina mercante, como de la ley de renovación en el año 79, son totalmente distintas. La realidad del transporte es otra, ¿verdad? Ya hoy día no se puede mirar el transporte como un fenómeno aislado, como un acto o una operación aislada, sino que hoy día ya estamos hablando de operaciones bastante más complejas. El transporte multimodal, ¿verdad? Que involucra transporte no solo por el mar, sino que hay que combinarlo con transporte por carretera, por ferrocarril, por transporte aéreo. Entonces, el transporte de carga hoy día es bastante más complejo de lo que, por supuesto, está la reglamentación en el código. Y, por cierto, la realidad del país también es distinta. El comercio mundial ha cambiado, se ha acelerado en los últimos 40 años, ¿verdad? Nuestro país, ¿verdad? Ha sido pionero en ese sentido. Además, tenemos una proyección bastante interesante con respecto a las rutas de comercio internacional. Y, en ese sentido, me voy a hacer también cargo de algunas aprehensiones de los detractores, si se puede decir, de este proyecto. Dicho eso, Presidente, por su intermedio, voy a ser bien directo al grano, usted escuchará ya la papa. Señoras y señores parlamentarios, yo creo que la pregunta fundamental, cuando ustedes tengan que considerar este proyecto, es fundamentalmente una. Y es la siguiente. ¿Este proyecto beneficia a la mayoría de los chilenos? ¿Beneficia al 99.9% de los chilenos que no somos ni armadores, ni gente de mar, que no nos dedicamos precisamente a las operaciones de cabotaje? ¿Al consumidor, si usted quiere? Y la respuesta la puedo adelantar desde ya, Presidente. Efectivamente, este proyecto beneficia, o debería beneficiar, vamos a ver después, porque al 99.9% de los chilenos que somos, tenemos esta calidad de consumidores, si se quiere. Y precisamente porque introduce competencia. Entonces, dicho eso, mi recomendación desde ya, les puedo adelantar la conclusión, es que a los honorables parlamentarios, es que deberían apoyar firmemente este proyecto de ley por los beneficios que traen. La primera pregunta, es que si esto beneficia al inmensamente del chileno, sí, lo beneficia, porque introduce mayor competencia al mercado, al cabotaje marítimo, y eso debería reducir los costos para los consumidores finales, por supuesto que lo debería reducir, y eso ya vale la pena en la aprobación del proyecto. Por cierto, por cierto, por cierto, que, bueno, ustedes ya conocen la normatilla hoy día, la reserva de carga que está contenida en el artículo 3º de la ley de fomento a la marina mercante, con las excepciones más o menos rígidas que están ahí, con respecto a la licitación, a estos permisos especiales, respecto a las cargas inferiores a 900 toneladas, y a los arriendos de naves, pero que son, como dije, bastante, bastante, bastante estrictas estas excepciones, y además, me remito a la exposición del señor ministro, del señor presidente, por el centro de medios, respecto a las barreras de entrada que existen, ¿verdad?, para el mercado, para el mercado del cabotaje, para que naves extranjeras puedan realizar el cabotaje en nuestro país, ¿verdad?, que están, perdón la palabra, la tengo pegada hoy, el día de hoy. Básicamente, como les decía, la sol, esta situación, esta reserva de carga que existe, que es propia más bien de un concepto de los años 70 y anteriores, ¿verdad?, que parecía ser que la persistencia de esta reserva de carga no se condice con la apertura de los mercados, ¿verdad?, que la apertura de los mercados que ha experimentado nuestro país en las últimas cuatro décadas, que fundamentan su éxito económico, justifica por sí mismo la rebaja de los costos, ¿verdad? Perdón, me insisto en la palabra de la verdad, hoy día la tengo particularmente en la punta de la lengua, justifica en sí mismo la aprobación del proyecto. Porque además se dan situaciones bastante anómalas que también los expositores lo han manifestado. Yo no exagero si digo que, por ejemplo, estas situaciones de que una carga que sale del puerto de Coronel en la octava región, tiene que poder llegar a la paga Bolivia, ir a dar al callado, efectivamente pareciera que existe una especie de subsidio, ¿verdad?, a los puertos. Lo mismo respecto a las situaciones de los movimientos de contenedores vacíos dentro de puerto a puerto chileno. Entonces, pareciera ser que este proyecto, además del objetivo municipal, va también en una cuestión de eficiencia, va también en la línea correcta. Como les decía, ya las menores tarifas, ¿verdad?, justifican la adopción de este proyecto, la mayor expertise logística, la mayor ventaja logística de esto para las mismas empresas. Y lo que queremos al final, estamos yo creo todos o la mayoría de acuerdo en que la competencia en un mercado como este es particularmente deseable, ¿verdad?, como la mayoría de los mercados siempre, como les decía, que redunde en beneficio de los consumidores. Dicho eso, me gustaría, he escuchado alguna de las partes de las exposiciones que se han presentado ante esta comisión, ¿verdad? respecto a la liberalización del mercado de cabotaje, ¿verdad? Y se han referido en particular a algunos invitados a dos experiencias. La experiencia europea en la materia, que a partir de fines de los 80, los años 69, 92, ¿verdad?, ha experimentado la Unión Europea. Y la experiencia peruana. Obviamente la experiencia europea partió por consideraciones también de competencia en el mercado interno, para luego a través de directrices, ya sea de la comisión, ya sea reglamento adoptado por el Parlamento Europeo, o derechamente por la forma en que estas directrices fueron adaptándose a cada uno de los miembros de la Unión Europea, fueron imponiendo estos criterios. No existe, si ustedes me dicen, un cuerpo único normativo de la Unión Europea respecto al cabotaje parítimo, sino que hay referencia diseminada por diferentes cuerpos normativos respecto a este transporte, si se quiere, multimodal, ¿verdad? A propósito, como dije, al principio de materias de competencia, después incluso de aspectos de fiscalidad, aspectos tributarios, si convenía o no convenía tener una nave, que una nave tuviera un pabello en una bandera de un país del Estado miembro, otro no. Por cierto, asuntos laborales, materias laborales. Muy importante para la Unión Europea, ayuda de Estado, vale decir, subsidio o condiciones que los Estados pueden difuminar, pueden afectar la libre competencia, ¿verdad?, a propósito de la actividad del Estado respecto a los particulares, y también, obviamente, últimamente, también respecto a materia medioambiental. Y eso justifica que a partir del año 2004, 2006, la Unión Europea liberalice, por lo menos entre sus Estados miembros, el cabotaje, el transporte de carga, y aquí me hago cargo también de una de las críticas como delante, y efectivamente eso tuvo consecuencias inmediatas, en el corto plazo, en el mercado del trabajo. Efectivamente eso tuvo consecuencias en la recaudación de ciertos tributos, obviamente, pero, que fueron las consecuencias perniciosas de esto, pero fueron muy puntuales, fueron muy, están bastante estudiadas, pero a su vez tuvo grandes beneficios. Por cierto, cuando se le revisé los antecedentes, cuando se discutía esto en la Unión Europea, estaban también las mismas aprehensiones, los mismos temores que se han manifestado en esta comisión respecto a la soberanía, respecto a la flota mercante que tenía que tener la Unión, respecto a la reserva de carga, en fin, es más o menos la misma discusión que nosotros estamos viviendo con varios años posteriores. Y también se ha mencionado el caso peruano, específicamente a partir de la ley 28.583 de 2016, el artículo 7.2 famoso, que fue modificado, verdad, perdón, vuelvo a la verdad, abuso el recurso, señor Presidente, le ruego me excusen, la 28.583 del 2015, y una modificación más reciente, que es la 30.580, también del Perú del 2017, donde precisamente amplía los supuestos de esta apertura, de estas excepciones. Si se quiere, Presidente, es una excepción bastante similar a la que el Ejecutivo plantea su indicación y que ya vamos a analizar para echar bien al fondo del asunto. A ver, me hago cargo de dos argumentos que son fundamentales, y se los escuché por su intermedio, Presidente, al Diputado Mulet la semana pasada, respecto a la soberanía y respecto a la reserva naval. Esos artículos, por ahí cerca del 100, 98, 99, 100, de la ley de navegación, el decreto ley 2.222 del 79. A ver, parto de la base que la democracia liberal, verdad, no, vuelvo a la, la democracia liberal ha evitado la guerra. Donde ha llegado la democracia liberal, han disminuido los conflictos bélicos, eso pareciera ser un hecho de la causa. El comercio parece ser que es enemigo de la guerra, es enemigo de... Hace mal para los negocios estar en guerra, en consecuencia, las democracias occidentales más o menos han ido desterrando estas palabritas, ¿verdad? Por cierto, la seguridad nacional sigue siendo un concepto clave, pero a ver, el último conflicto más o menos relevante en esta materia, convengamos que es más o menos de la época de la dictación de estos decretos leyes, que son los conflictos límites en Argentina. Entonces, la mantención de una reserva naval, de que el Estado pueda echar mano, de que el Estado pueda echar mano a estos buques mercantes, en caso de un conflicto externo, tiene que estar contemplada en la legislación. Por cierto, probablemente la Armada, cuando venga acá y les pida, si eres parlamentario, necesitamos una sesión secreta, porque esto es relevante, va a plantear estos resguardos que hay que tener de la seguridad nacional. Yo lo que les pido a los seres parlamentarios es que cuando eso suceda, cuando la Armada venga y exponga estos motivos de seguridad nacional, ustedes vayan un poco más, requieran de la Armada alguna solución alternativa que mantener solo la reserva naval con nave chilena. Y eso se puede lograr por otros medios, por cierto, respetando algunas normas que están en los tratados, sobre todo de libre comercio, algunos resguardos, por ejemplo, que hay que tomar ahí respecto a quién se va a hacer cargo de estas naves en el caso de que el Estado las tenga que utilizar. Pero no se queden solo con la explicación de atención que esto es funcional a la reserva naval, sino que pregunten de qué otro medio alternativo se podría cumplir el mismo objetivo. Y como les decía, también hay un aspecto laboral, hay un aspecto de soberanía que es relevante, pero yo insisto, vuelvo al principio, señores parlamentarios. La pregunta que ustedes tienen que hacerse es si esto beneficia a la inmensa mayoría del país. Y pareciera ser que la evidencia que expone tanto el mensaje, me remito a la expresión de los señores ministros, y probablemente lo que vaya a decir la Fiscalía Nacional Económica en este sentido, tendría que ser evidencia más que contundente para decir que este proyecto beneficia a la inmensa mayoría de los chilenos, los que somos consumidores, finalmente, de productos y servicios. Y respecto a las aprehensiones laborales, decir dos o tres cosas, efectivamente, yo dije que en la experiencia en la Unión Europea hubo un efecto laboral que fue marginal y acotado en el tiempo. Dos, ese efecto tiende a compensarse por los beneficios que tiene este proyecto en la misma actividad de cabotaje. Y tres, y aquí le hago un guiño al gobierno, creo que a diferencia del texto original, para entrar bien en materia, a diferencia del texto original de ambos proyectos, del 2012 y el 2021, del primer y segundo gobierno del presidente Piñera, la indicación del Ejecutivo salva a las cabras y a las coles, porque se hace cargo de flexibilizar el cabotaje sin meterse en la pata a los caballos. Para decirle un buen chileno, salva a las cabras y a las coles. ¿En qué manera? Efectivamente, la indicación del Ejecutivo, que es la que la última compañía, flexibiliza de manera bastante razonable, más allá de las hipótesis rígidas que hoy día están en la legislación, la posibilidad de que naves extranjeras puedan realizar el cabotaje marítimo, el transporte de carga, entre puertos chilenos. Obviamente, además, contiene todas estas excepciones, que el transporte de contenedores vacíos, que pareciera ser de toda lógica, no se considera cabotaje. Y, efectivamente, las excepciones parecieran ser las correctas, cuando no existan servicios regulares, por un periodo que, coincisto, a Perú, a propósito de la modificación del 2017, amplió, digamos, ya no eran seis meses, sino que ya van para los tres años. Imagínense la experiencia positiva en ese sentido. Perú que ha usado estas excepciones de manera bastante amplia, primero a propósito de la crisis del coronavirus, y ahora incluso respecto a ciertos problemas de abastecimiento que han tenido problemas, por los problemas políticos. También, obviamente, lo que nos decían los expositores, es la facultad de usar esta capacidad ociosa de los barcos, cuando ya van de vuelta, que, obviamente, introduce una oportunidad y comercial bastante buena. Y, obviamente, la carga superior de las 6.000 toneladas, de la licitación. Entonces, me parece, como les digo, que las excepciones cumplen con este principio, permite solo suficientemente amplia para permitir dotar el cabotaje de mayor flexibilidad. Por cierto, en mi opinión, tal vez la técnica legislativa más depurada, más exacta, habría sido adoptar el proyecto de ley, en los términos que venían. Es decir, liberalizamos el cabotaje. Pero eso tenía, obviamente, más implicaciones respecto a ciertas limitaciones que están en la ley de navegación, y en el código del trabajo, por cierto, respecto a la nacionalidad del capital, la necesidad de la tripulación, el porcentaje y otras complicaciones de esa índole. En consecuencia, la indicación se hace cargo de esos dos puntos críticos de la iniciativa. Permite flexibilizar el cabotaje, lo cual ya he dicho es bueno, o lo considero bastante bueno, a la vez que evita los puntos más conflictivos de, no decirle grupos de interés, stakeholders, sino de gente que legítimamente está interesada y que probablemente la comisión, no probablemente, la comisión va a escuchar legítimamente. Por cierto, muy de acuerdo con el reemplazo de esta comisión media burocrática que existe ahí por la autoridad del Ministerio de Transporte, que esperemos resolver las solicitudes, sobre todo las excepciones, de manera bastante más rápida que es lo que me imagino un ministro por ciento medio presidente es reunir a esta comisión cada cierto tiempo. Ahora, obviamente también en ese sentido se entiende la eliminación de las referencias que el proyecto original hacía, las modificaciones al 2020 o los números todos intereses del proyecto, que ahí es donde está la genialidad, creo yo, de la indicación, como les decía, salva las cabras de las coles, pero además las mismas excepciones de, por ejemplo, de las que hay respecto a las consideraciones del fletamiento, ¿verdad? La nave arrendada para considerarla, para computarla dentro de la nave chilena. Dicho ese presidente, la conclusión de esto pareciera ser más o menos clara. O sea, mi recomendación a la comisión es que, obviamente, escuchando a todos los interesados, aprueben el proyecto de ley. Me hubiese gustado, ojalá, hubiese sido deseable que fueran los términos, digamos, presentados por los mensajes. Si no es posible, los términos de la indicación, que es bastante razonable, bastante mesurada, que cumple con los objetivos y resguarda las aprehensiones de parte de los integrantes de la comisión. Decir que no hay que tenerle miedo a la innovación, para concluir. Probablemente, alguien me va a decir, sí, Patricio, mire, pero si usted revisa los instrumentos de la Unión Europea, o revisa las mismas excepciones que están en Perú, en el 7.2. ¿Cómo es esto que lo vamos a abrir sin reciprocidad, que es tan propia al derecho internacional? No hay que tenerle miedo a la innovación. No sería la primera vez que nuestro país, ¿verdad? Vuelvo para terminar con la... No sería la primera vez que nuestro país innova en materia económica, innova en materia comercial y nos ha ido relativamente bien innovando, ¿verdad? Y si esa innovación implica... Rebaja, vuelvo al principio, siempre me redirijo al principio. Si esa innovación implica menores costos para los consumidores, el fomento de una industria, la mayor competencia que pueden entrar mayores actores. Incluso me hago cargo de la excepción que se planteó, ¿verdad? de Puerto Mono al sur. Si Puerto Mono al sur se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo los criterios de competencia, no hay problema, se podría perfectamente excepcionar. El problema radica esencialmente en mi experiencia en los puertos ubicados en la zona central. Gracias, don Patricio Cuevas. Gracias. Antes de ofrecer la palabra, quisiera comentar que estaban invitados también otros expositores y hay un mensaje que nos ha llegado donde a la invitación de hoy, el directe mar para participar en la Comisión de Obras Públicas con motivo del proyecto de ley de fomento a la Marina Mercante, agradece la invitación, pero se excusa el director de dicha institución, el vicealmirante Fernando Cabrera, quien se encuentra en el sur austral del país y con dificultades telemáticas para una adecuada intervención. Por lo tanto, él solicita que la próxima sesión sea invitada nuevamente para poder exponer. Así que, aparte de don Patricio, teníamos otros invitados y también me parece don Roberto que también estaba. Armadores del Sur. Armadores del Sur también que esperamos puedan participar en la próxima sesión. Diputado Jaime Mulit, tiene la palabra. Gracias, presidente. Escuchado con atención a don Patricio, que se nota que obviamente conoce muy bien el tema como experto en derecho marítimo. Quisiera un par de precisiones. Uno, usted dijo que hay un porcentaje, el 1%, el 99% se beneficia y el 1% no, que nos dé detalles de ese 1% que no se beneficia. Entiendo que son los trabajadores, qué trabajadores, de qué manera, en fin. Creo que es importante a propósito la experiencia que usted mismo nos señaló hubo en la Unión Europea respecto de situaciones de sectores afectados, digamos. Entonces, ¿cómo se podrían ver afectados los trabajadores? Primera pregunta. Segunda pregunta tiene que ver con lo que sucede del paralelo 41 al sur, donde entiendo yo existe competencia y entiendo que los niveles de competencia son elevados porque hay una cantidad numerosa de empresas que compiten dentro de la zona sur del país. Su aseveración que la comparto, digamos, por los antecedentes que me han hecho llegar, implica que perfectamente podríamos en esta ley introducir las modificaciones del paralelo 41 hacia el norte donde efectivamente y todos indican no hay grados de competencia, digamos, y se nos ha explicado por lo menos en otra oportunidad legislativa también. De manera que se podría dividir, digamos, el país en ese sentido que creo que es una buena manera de salvaguardar una zona que hoy día está con niveles de competencia adecuados de acuerdo a los índices además de competencia. Esas dos consultas le haría don Patricio, por favor. Gracias. Antes de responder don Patricio, vamos a ver si hay otra solicitud de palabra. Diputado, ¿nadie más? Sí, no. Sí, la diputada Emilia Nullado. Diputada. Escuchándole muy, a lo mejor con una mirada muy relacionada con el proyecto. Mi pregunta igual está relacionada en la situación de los trabajadores que serían quienes sentirían afectados y en riesgo su situación laboral y también conocer la experiencia de otros países, a lo mejor Perú, Venezuela y otros, cuál es la actitud que han tenido con los trabajadores porque entendiendo la situación de no respetar derechos laborales. No sé si tiene conocimiento usted respecto a aquello y en general como usted señala que al parecer sería importante aprobar este proyecto. ¿Usted le haría algunas indicaciones al proyecto en la revisión adecuándola a la realidad territorial de Chile? Gracias, diputada Emilia Nullado. Don Patricio, para que le pueda responder. Tanto al diputado Mulet como a la diputada Nullado. Sí, gracias, presidente. De hecho, voy a contestar una de las dos. Efectivamente, se podría contemplar alguna excepción respecto a lo que pasa en el sur del país precisamente porque se cumplen las características de un mercado competitivo. Ahora, la reacción en particular se hizo a propósito del cabotaje del transporte de pasajeros. Hay ciertas áreas donde no se puede hacer por los cruces la última modificación que tuvo antes de esto la ley. Se podría contemplar alguna excepción territorial, por así decirlo, pero más que nombrar a lo mejor determinados puertos, determinados paralelos, la excepción tendría que ir probablemente por el cumplimiento de ciertas características de competencia. Más que, por ejemplo, pienso en el ejemplo del Perú donde podría entregarse cierta discrecionalidad a la autoridad administrativa para determinar ciertas zonas donde se podría o donde podría continuar restringido si se quiere el cabotaje. Una cosa más de reacción, más que nombrar ciertos puertos, zonas geográficas y el día de mañana podría variar la situación, tal vez podría indicarse ciertos parámetros de competencia en la ley para decir esta zona mantiene la reserva de carga, esta zona mantiene la restricción respecto a navas extranjeras para realizar cabotaje. Respecto a los derechos de los trabajadores, efectivamente es una preocupación, los hombres de mar, como dice el Código del Trabajo, pero las normas laborales, como ya saben los señores diputados, a propósito de acuerdos comerciales, a propósito de la labor de organismos internacionales como la propiedad ha entendido a la uniformidad, ha entendido a ciertos estándares mínimos que la mayoría de los países o la mayoría de los países que al menos deberían entrar, las banderas que deberían entrar a este mercado tienden a cumplir. Por cierto, podría además indicarse algo así sin ningún problema a propósito del proyecto de cumplimiento de normas laborales. Respecto a la experiencia que lo estaba buscando, la experiencia porque lo tengo textual aquí, respecto a la experiencia de la Unión Europea respecto al mercado del trabajo. Se me vivió específicamente entre el año 96 a 2001, donde había, donde el personal, el marino a bordo de los buques bajo pavillón de la Unión Europea eran 188.000 en el 96. Y al año 2001 habían descendido a 180.000. Pero que esa cifra, por supuesto, es 40% más baja respecto al año 85. Cuando yo les dije que más o menos a fines de la década del 80 se empezó la liberalización del cautaje entre los Estados miembros, efectivamente hubo un impacto, si ustedes quieren, entre el 85 o fines de los 80 al 2001, cuando justo antes de que ya se terminara de liberalizar, cerca del 40% de los trabajadores embarcados en la nave. Y esa cifra, si ustedes me permiten, se compensó, lo dice la misma Unión Europea, ¿verdad? Por los nuevos puestos de trabajo, por la necesidad que había de prestar nuevos servicios a una mayor cantidad de naves. Pero además no solo se explica esa disminución y aquí quiero ser enfático, no solo por la apertura del cautaje, sino que se explica también por un asunto tecnológico. Hoy los buques mercantes se pueden operar con bastante menos personas, con bastante menos tripulantes que lo que se podía hacer en la década de los 80. Entonces, efectivamente, hay un efecto puntual y acotado respecto al mercado del trabajo en este ámbito, si lo hay, efecto que se tiende a compensar producto de la misma actividad portuaria, por la misma actividad, por la mayor competencia que hay a raíz del MIUP, proyecto en el mediano plazo. Gracias, don Patricio. El diputado Fernando Borque tiene la palabra. Gracias, presidente. Estimado Patricio, mire, yo tengo información que hay alguna naviera que pertenece a la ANA, a la Asociación Nacional de Armadores, que en algún momento ellos tenían inscrito a chilenos, hicieron cambio de tripulación e incorporaron solamente a extranjeros. Tenían la posibilidad de hacerlo mixta, pero solamente contrataron extranjeros. Usted, cuando dice la innovación, ¿me puede asegurar que con esta ley no vamos a tener ningún tipo de inconveniente en ese sentido? Ahí está la generalidad de la indicación del Ejecutivo, porque sacó el fierro valiente de la discusión. ¿Por qué? Porque básicamente al derogar el 2 y 3 del artículo del proyecto de la moción, lo que hace es que decir, mire, señor, respecto a las naves de pabellón chileno, de bandera chilena, a las naves chilenas, tienen que seguir cumpliéndose los requisitos que están en la legislación laboral y en la legislación del 2.222. O sea, básicamente, a las naves chilenas que operan en este mercado, se van a tener que seguir dirigiendo por la ley chilena, por las mismas normativas que diría está en el Código de Trabajo, por las mismas normativas que están en la ley. Respecto a las naves chilenas, las que tengan banderas chilenas, y respecto a las naves extranjeras, me remito a la respuesta que, a la pregunta que me hacían respecto a que, efectivamente, a nivel internacional se han ido estandarizando ciertos mínimos, hay convenio particular, no soy experto en derecho a hablar, pero hay convenio mínimo en esta materia, y el mismo mercado, si usted quiere, también empieza a exigir, no es todo un tema costo, sino que el mismo mercado empieza a exigir ciertos estándares mínimos. Gracias, don Patricio. Sí, está esperando seguramente, a lo mejor usted, diputado, la opinión también del Ejecutivo con respecto al tema, porque podríamos tener la opinión de don Patricio, pero veamos también qué opina en este caso, en este proyecto de ley el Ministerio de Transporte. Ministro, usted ha escuchado atentamente a don Patricio Cueva y a algunos solicitudes, estamos extendidos anticipadamente, sí, entonces, estábamos, estábamos extendidos. Sí, pero ya estábamos, sí, lo que pasa es que para la Secretaría estábamos extendidos, entonces, podemos estar unos minutos más y vamos a, ¿le parece? Escuchemos al Ministro para que ya estamos tocando. Ministro, su micrófono, por favor. Bien breve, yo valoro la opinión favorable respecto a un proyecto de ley que yo creo que va a tener un impacto importante en materia de aumentar el transporte de carga especialmente entre puertos nacionales con un costo significativamente menor como yo hice en mi presentación hace unas semanas. Efectivamente, el cabotaje nacional se mantiene solamente para buques con flota con bandera nacional y eso es parte de lo que yo creo que Patricio trataba de destacar porque se mantiene en esa mirada y que las tripulaciones tienen que ser tripulaciones 100% nacionales y me gustaría destacar acá que efectivamente hay un tratamiento distinto en la ley de lo que ocurre del paralelo 41 al norte y lo que pasa del paralelo 41 al sur es decir de Puerto Montt hay un tratamiento distinto porque justamente el mercado del cabotaje opera de forma distinta hoy en día el foco de las excepciones que se abren está puesto justamente de Puerto Montt al norte y esto va a tener un impacto relevante en materia de yo creo eso es lo que estimamos por un lado de menores costos asociados al transporte marítimo un aumento del transporte marítimo en términos de la carga transportada importante también la protección del mercado laboral de los tripulantes nacionales para efecto de esta función en ese sentido creemos que el proyecto efectivamente se hace cargo de las principales aprehensiones y dudas que uno pudiera tener respecto de cuánto uno abre para que haya mayor competencia al mismo tiempo que protege el sector de tripulantes nacionales que efectivamente queremos que mantengan el rol que les compete en el transporte de carga entre puertos nacionales gracias ministro se presenta la palabra diputado Fernando Borges ministro estimado patricio o por su intermedio presidente al ministro pero al cambio de bandera de conveniencia como van a quedar los tripulantes chilenos si cambiamos el tema de la bandera en algún momento en el espacio marítimo ahí van a poder ingresar tripulantes extranjeros si esa es mi pregunta con los chilenos yo entiendo que van a ser chilenos mi pregunta es cuando cambian la bandera van a tener tripulación mixta tripulación extranjera o solamente chilena ministro gracias diputado ¿cómo ocurre el cambio de bandera en este caso? en la práctica dice usted ¿cómo ocurriría? ¿cuál es la figura que se está imaginando? ¿o que conoce usted diputado? ¿por qué? el micrófono por favor que echa un buque extranjero a hacer cabotaje en Chile el cabotaje va a estar definido solamente para banderas para buques nacionales lo que se podría permitir es que un buque en su salida un buque internacional que entra en su salida estamos permitiendo que pueda en la salida visitar algunos puertos para poder aprovechar la capacidad instalada de un buque que está regalando en Chile pero en forma sistemática y regular el cabotaje nacional lo tiene que hacer el cabotaje lo tiene que hacer buques de bandera nacional gracias ministro diputado Jaime Bolet entiendo que las empresas nacionales van a poder adoptar por bandera de conveniencia buques extranjeros para el cabotaje nacional eso es lo que entiendo en el proyecto y ese es el riesgo que ven los trabajadores ese concepto se llama el concepto de reputación eso la reputan claro arriendo un buque extranjero y que hoy día se puede hacer por seis meses y lo único que es muy limitadamente es menos del 1% todo lo que se está haciendo aumentando de seis meses a un año lo que yo recuerdo entiendo que la cantidad de naves que va a poder lo que me han dicho por eso que lo pregunto un armador chileno va a poder tener por ejemplo una sola nave chilena y el resto todas reputadas extranjeras por un año por un año renovable por un año bueno pero va a poder tener todas no todas basta tener una propia voy a revisar ese tema en el ley el tema que me han dicho preocupa a los trabajadores muy bien hay algo que tenemos que revisar ok perfecto entiendo el punto se nos ha hecho llegar y vamos a revisar la reacción de modo que sea lo que nos interesa ok con razón le preocupa a los trabajadores muy bien para ir cerrando don patricio algún comentario con respecto a la micrófono por favor efectivamente probablemente lo que le complica es la letra B del artículo perdón la letra B la indicación del ejecutivo verdad la letra B el punto 4 de la indicación del ejecutivo del artículo el artículo primero letra número 4 letra A verdad letra B perdón que es precisamente así mismo para el efecto de la reserva de carga se reputarán como chilenas naves arrendadas fletadas por empresas navas chilenas que tengan al menos una nave inscrita en el registro de matrícula de naves mayores siempre que el arrendamiento o fletamiento sea un plazo no subirá a 12 meses que sea renovable tal o parcialmente con autorización y la obligación de esta empresa de remitir esta información al Ministerio de Transporte ahora ahora bien esa es la preocupación yo creo diputado que usted quería manifestar bien gracias estamos entonces en condiciones que la próxima sesión estimados diputados diputadas tendríamos los otros invitados para seguir analizando este tema este proyecto que si diputado bien si recordar que no la próxima sesión va a ser el tema de las radiodifusoras radiodifusión plazo de indicación hasta el lunes plazo de indicación lunes 24 11 horas 12 horas perdón lunes el de radiodifusora o radiodifusión el día el lunes 17 así rectifica señor secretario y la pantalla indica el lunes 17 a las 12 horas el plazo de las indicaciones para el boletín 10 456 guión 15 para la radiodifusión no autorizada diputado carlos yo solo quiero entender solo quiero entender el punto que hizo el diputado mulet diputado borques y la respuesta que dio bueno el experto que hoy día nos visita y el ministro a ver si lo entiendo porque yo creo que la preocupación es legítima de los trabajadores está legítima porque lo que se hace es ampliar de 6 meses a un año con la única condición que este armador o la persona que tiene un buque un barco en el fondo esa es la exigencia y de ahí puede tener otros muchos más de bandera no nacional y esa situación claro que genera una precarización laboral en la gente de nuestro país entonces me parece que es un tema tremendamente relevante y que deberíamos tener respuesta ministro por cierto medio presidente para también poder escuchar aquí la opinión de los trabajadores porque yo a simple vista lo que observo es que va a existir una mayor precariedad en materia laboral hasta el momento nos están invitados tenemos tres sesiones tres sesiones por lo tanto si hay diputado usted mismo diputado bien que si tiene algunos invitados de allá de su zona desde Magallanes o también desde Puerto Montt sí de trabajadores diputado Juan Antonio Coloma yo no tengo invitado pero solo agregar un tema al tema que se está hablando y es que la ley actual lo que establece es que se puede arrendar barcos hasta por un porcentaje de la carga que tiene una determinada empresa ahora lo que se hace es que se elimina ahora se elimina ese porcentaje y basta con tener una de no me acuerdo cuál es la una propia para poder arrendar todo el resto entonces el riesgo que hay es que haya una que en verdad no sirva para nada que esté estacionada que se traigan todos de afuera y con eso también se pueda por ejemplo vulnerar la legislación laboral chilena y ahí porque no lo y ahí hay un tema que yo creo que se tiene que explicar gracias diputado Coloma don Patricio algún comentario respecto del porcentaje del 50% si no me recuerdo mal actualmente yo les pido por favor también a la comisión que presidente por su intermedio que tengan en consideración que el fletamento que uno los contratos más antiguos del mismo transporte marítimo así como ella no decía transportar cargas yo no era dueño de una nave tenía que contactarme con el armador para arrendar un espacio dentro de ese barco y hay diferentes normas y diseminadas por el Código de Comercio y en general en la legislación histórica yo les pido por favor Chile en el comercio marítimo estamos al debe nosotros tenemos una legislación que ya nos quedó vetusta ya nos quedó media viejona el comercio se ha revolucionado en las últimas décadas les puedo contar una experiencia bastante personal digamos en algún momento en alguna charla me preguntan Patricio ¿cómo aplica a tu país las reglas de Rotterdam? ¿cómo hace para efectos para el documento para endosar los documentos electrónicos? chuta no es que Chile todavía no estamos ni cerca estamos con las reglas de Hamburgo que son de hartos años antes entonces les pido por favor tener en consideración que no todas las naves pueden ser chilenas que necesariamente que esto es muy similar bastante similar cambia el medio de transporte al mercado aeronáutico no pueden pretender ustedes que todos los aviones que operan en Chile sean chilenos hay hay dinámicas donde usted puede arrendar donde usted puede tener diferentes derechos sobre una nave bastante puede tener garantías sobre una nave sin necesidad yo sé que esto parlamentario de la República de Chile suena complicado en el tema de la soberanía de la identidad nacional pero los mercados evolucionan bastante más rápido en esto efectivamente usted puede constituir garantías sobre naves que no son chilenas puede exigir cumplimiento de legislación chilena en naves que no son chilenas de naves que no asocien por favor la propiedad de las naves a el hecho que tienen que ser chilenas el dinamismo del mercado la realidad supera varias veces eso les pido por favor tener en consideración que el comercio a pesar de que estas operaciones nacen el comercio nace de estas operaciones marítimas les pido tengan en particular consideración ese efecto que el comercio ya no es el mismo ese es su origen histórico pero que esto va a seguir evolucionando Chile tiene una oportunidad respecto a la proyección que tiene hacia el Asia Pacífico que es bastante relevante no la desaprovechemos como perdiendo oportunidades como esta esa es mi invitación a la comisión gracias don patricio este es un tema sin duda que está empezando la discusión en esta comisión eso es lo que se busca y el objetivo principal del proyecto es fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo sin duda hay que ver también los riesgos que impacto tienen diputado Jaime Bulet cuál es su opinión al respecto bien es que no quiero irme con esta sensación yo creo que obviamente todos estamos disponibles para modernizar para adecuarnos digamos a los estándares internacionales en eso yo creo que no hay nadie que esté en contra pero con protección a los trabajadores yo quiero ser muy claro en eso yo no quiero acá otro transantiago don patricio a sustituir seis empresas de transporte y dejar afuera cinco mil seis mil pymes si aquí vamos a traer naves extranjeras y van a quedar nuestros trabajadores en situación de desmedro yo no estoy de acuerdo digamos en principio la modernización el cambio los avances tienen que ser con los trabajadores con los empresarios chilenos no contra ellos y es una visión más bien de orden político que tengo yo y que defiendo por eso que podemos tener discrepancia pero lo digo con mucha claridad porque tampoco pretendo quedar como decimonónico o tener una visión se fija anquilosa no yo defiendo las naves chilenas defiendo a los trabajadores chilenos y defiendo la competencia y tenemos que ver ahí de qué manera adecuamos de la mejor forma posible para beneficiar a todos los chilenos y chilenas pero la experiencia transantiago nos indicó un fracaso a mi juicio bastante grave no quiero asimilar las cosas confío en el ministro confío en el gobierno que podemos buscar una fórmula que no sea dañina para los trabajadores y trabajadoras que están preocupados yo creo que de eso se trata la inteligencia y lo que tenemos que hacer acá pero quería precisar de ese punto gracias diputado Jaime Muley diputado Carlos voy a inquietar igual que el diputado Muley no podría irme de acá no podría irme de acá sin dejar por lo menos hecho un juicio sobre lo que acabo de escuchar de Patricio yo creo que aquí el problema no es la nacionalidad del barco de qué fabricación es de qué país el problema es que si esos barcos están acá y si lo tiene un con nacional y se encarga de arrendar estos otros barcos es cuál es la condición laboral de esos trabajadores con los barcos que esta empresa va a arrendar porque ese es el punto lo que yo estoy escuchando que la preocupación que tenemos ministro por su intermedio presidente efectivamente es la situación laboral no oponernos al desarrollo al crecimiento a la modernización a la tecnología sino que a la competencia para nada sino que la condición laboral de quienes ejercen esta actividad no sea efectivamente desmejorada y se haga cumplir las normas nacionales y no la China y no la de otros países que efectivamente son bastante distintas a las que podemos tener en el país gracias presidente gracias diputado Carlos Bianchi diputada Emilia Nullado presidente me quedé con la inquietud y me dice el señor secretario que enviará vía whatsapp los invitados porque no pueden quedar fuera las mujeres el sindicato de mujeres mercantes nacional después de este debate estimada diputada lo que justamente queremos escuchar a los trabajadores don Diógenes Mancilla don Walter Sandoval don Javier Andrade y todas las federaciones que deben estar y yo quisiera señalarle al señor ministro tengo un planteamiento señor ministro no sé si se podrá revisar todos los cambios finalmente muy apurados terminan limitando en derecho afectando a la ciudadanía el proyecto de las 40 horas el empresariado que pidió flexibilidad adaptabilidad y también gradualidad entonces sería importante esta revisión porque obviamente hay que dialogar mucho con las personas que van a ser afectadas que en este caso son las federaciones y sindicatos así que sería bien tener en consideración todos aquellos planteamientos que nos van a hacer en estas tres sesiones siguientes y subsiguientes gracias muchas gracias esperamos ministro también que usted siga el debate cuando no solo participen los los debates no está bien pero yo recito también que cuando los trabajadores vengan también usted esté presente para escuchar los planteamientos de quienes se pueden ver afectados como bien se decía aquí en esta comisión ministro no, solo comentar respecto al proyecto de las 40 horas que para efecto del sector transporte se dan 5 años para que una gradualidad para que esto se haga efecto entiendo que hay una conversación con los gremios con los operadores es una industria en la cual ciertamente se tiene que tener un poquito de cuidado y las condiciones laborales son bien distintas a las de otras industrias en que uno simplemente va y viene pero pero sí efectivamente eso es algo en lo cual tenemos que mirar va a haber ese diálogo se están estableciendo también las mesas de trabajo desde el ministerio para poder implementar una legislación que sea atractiva porque se tiene que empezar a estar con cuidado en el sector transporte respecto de la de la capacidad de escucha sobre los el sector marítimo por respecto al cabotaje yo estoy muy expectante yo creo que tenemos un buen proyecto estoy seguro que se puede mejorar mi experiencia el año pasado en esta misma mesa es que los proyectos entran de una manera salen de otra y normalmente salen bastante mejores estoy seguro que la ley de cabotaje no va a ser diferente gracias ministro bien estimado si diputado estamos a punto ya si diputado si solamente es que en algún momento hubieron diputados que hicieron indicaciones para que hubieran expositores en algunas otras reuniones para que los tengan en consideración como comisión por favor si por supuesto si a través del chat a todos los invitados van a estar si si habiéndose cumplido los objetivos de la sesión esta se levanta gracias gracias